La siguiente, la siguiente, la siguiente es otra producción de Punto Cuatro, Punto Cuatro, Productora. Punto Cuatro, Punto Cuatro, Productora. Cuando quiera arrancamos. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy como siempre. Buenas noches. Un placer enorme, como cada jueves, de encontrarnos mano a mano junto a todos ustedes que están de ese lado. Hacernos mutua compañía, por supuesto. Hoy un mano a mano como siempre, como cada uno de los programas, un rabo a combatir en un diálogo a pleno, como a vos te gusta, por supuesto. Agradecemos a José Blaya por estar junto a nosotros compartiendo este programa. Y les comento, se viene Campos del Plata, inauguración el próximo día 9 de diciembre. Mi nombre es Carlos del Sol, gusto y agrado de compartir junto a todos ustedes 120 minutos a pleno de buena onda, que es la parte más importante. De buena energía y desnudando a este ser humano que seguramente nos va a contar muchas cosas, muchas alternativas de su vida. En la puesta, en el aire, compaginación técnica, musical, dirección de la emisora, en la parte artística del señor, digo, ilusión. Pascualidad y realización general de Gabriel González, esto es Cuerpo y Aire. Bien, ¿cómo le va familia? ¿Cómo andan? Que Dios bendiga a todos aquellos que están perdidos a Radio Receptor. Recuerden que nuestro canal de frecuencia modulada y esterofónica, 98.1 MHz y 98.1 MHz en duple, en directo, con la 94.5. Sí señora. Audio e imagen a través de www.soloexitosenvivo.com.ar para que puedas escucharnos y vernos y disfrutar de este programa en todo el globo terráqueo, así clarito. Bueno, estoy dipónico todavía, me quedo en el recital del fin de semana que estuvimos trabajando con nuestro amigo Elceo Mendoza, para una niñita de dos años con siete operaciones, cáncer de coxis. Y para ayudar, por poner un granito de arena para que su calidad de vida sea mejor, que es la parte más importante. Te saludamos de paso a Flavia, a Carlita Vespasiani, a Nadia Gutiérrez, a todos los chicos, a Silvio que me está prendido en Radio Receptor y un montón de gente que está prendida. Le pido mil disculpas si no me acuerdo, los amo, les mando un beso enorme de corazón. Che, mucho palabrerío, ¿no? Y no dijimos quién está con nosotros hoy. Bueno, es de público conocimiento a través del banner que pusimos en los medios, en las redes sociales. Sabemos que hoy vamos a compartir un programa con un ser humano excepcional como persona y conocedor de este palo, que no quepa ningún tipo de duda. No sé si más que yo, porque es más viejo que yo. Señoras y señores, el lector de Mambesties en Animal, el señor, amo el señor. Es todo lo que tiene que ver con la difusión, la producción. Le faltó hacer radio y ya estábamos todo completo, ¿me entendés? Lo robó todo, robó en todos lados, escuchame. Realmente conocido, muy conocido. No quepa duda, lo conoce todo el mundo. Hoy es su anomástico, hoy está cumpliendo años, sus primeros 28 años de vida. Fíjate vos, escuchame, cómo es la historia. Lo que ustedes escuchan en la presentación es mentira. Señor, buenas tardes. Señor José, nos salve. Muy buenas tardes, Carlitos del Solar, un amigazo de años. Muy buenas tardes, un gusto enorme de estar acá en la news, junto a amigos de años, a Dieguito, a Gaby. Bueno, los conozco de chiquititos, así que imaginate, a vos te conozco un poquito más de grande. Un poquitito, un poquitito a ver. 29 te vas a escuchar. Bueno, está ahí, yo 28 me dijiste. Por eso, estamos ahí, estamos ahí. La acertaste justo, yo cumplo 28. Estamos más o menos en eso. Todos los que vienen acá tienen, por supuesto, el agrado de recibir su presentación, como corresponde, no solamente a través de mi voz, sino a través de una amiga, que es la amiga García, que nos dice más o menos quién es nuestro invitado y cuáles son sus características, más o menos de esta manera. Hoy, homenajeamos a Alberto José Nozani. Nació un día como hoy, 14 de noviembre en 1959, en la ciudad de Quintos. Es escorpiano e hincha de Independiente. Es papá de Maximiliano, su único hijo. Es hijo de Olga y Alberto. Y además, tiene un único hermano, Gabriel. Vio nacer a las grandes estrellas de la movida tropical. Desde 1990, trabaja incansablemente para la movida tropical. Es por eso, y mucho más, que recibimos en Fuera de Aire, con Carlos del Solar, a José Nozal. Linda presentación, ¿eh? ¿Verdad? Un lujo, excelente. Bien de guito, bien de guito, bien de guito. Ah, Diego es un monstruo. Es un tipazo que labura de nuevamente siete días para cada uno de los programas que estamos laburando. Y realmente es fuertísimo. Josécito Nozal, placer enorme para mí de poder compartir junto a vos este tiempo donde vamos a estar charlando un poquito. Yo no tengo nada que ver acá. Tengo la obligación de dialogar contigo y de preguntarte determinadas cosas que por ahí pueden o no gustarte. Pero lamentablemente la temática es de esa manera. Y la respetamos a rajatabla. Y si llorá, mejor todavía. Si querés llorar, llorá. No hay ningún problema. Un reality a full. No, sí, acá le damos. Perfecto. Llamen, como gallego de la gaita. Vos sabés que cuando me dijeron que venía José, realmente nos une un montón de cosas que tienen que ver con lo artístico, lo laboral, por supuesto, que me han dado satisfacciones en mi vida muchísimas y seguramente a vos también, que no quepa duda, que has vivido un montón de hipopeyas. Nace José Nozal en ese año, que no lo voy a repetir porque no viene el caso. No, porque no salió bien. No, no salió bien. Se tildó un poco. Nueve. Sí, con nueve. Pero no se entendía bien la hercia. Vamos a tener que mandarle a hacer dicción. Tu familia. Poder adquisitivo bueno, malo, mediano. ¿Cómo fue tu infancia? Contame un poquito. Y bueno, clase media, trabajadora. Desde siempre. De Quilmes, ¿no? Yo nací en Quilmes. Yo me críe en Quilmes. La calle Bransen al 100, a una cuadra y media de la cervecería, o sea, soy bien cervecero de chico. De salón cervecero. Sí, sí, tal cual. Pero enseguida me fui a vivir a Avellaneda, que de ahí era mi padre, o sea, mi madre, toda la familia de mi madre, de Quilmes. O sea, pergaminenses, de la ciudad de Pergamino, que vinieron a Quilmes hace muchos años. Mis abuelos llegaban a tener negocios, así, sobre la calle Rivadavia, ¿no? Sobre la peatonal. ¿Mira? En ese momento, frente a la estación. ¿En ese momento no era peatonal? No, no, por supuesto. Era la calle, calle. La calle, calle. Claro. Hoy peatonal, pero más chiquita. Hay magallanes a la vuelta, sobre el frente de las vías del perrocarril, prácticamente, tenían un par de locales. Se hacía el curso, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo fui conductor de 14, 15 años. Hace un rato. De la época de mi abuelo, entonces, ¿cómo es eso? No, ahora, hacían los bomberos, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Tenía la participación un montón de veces. Qué lindo. Y bueno, y ahí, prácticamente, o sea, mi infancia completa se realizó en Avellaneda. Ahí me crié. Sí, sí, sí. Una primaria completa, secundaria completa en el Otto Krauss. Me recibí de maestro mayor de obra. ¿Qué hace un maestro mayor de obra diluyendo discos? No, no, espera, espera, que sigue la historia. O sea, me tocó la colimba, tuve que hacer la colimba. ¿Hacía así en esa época? Ya, sí, hacía así. Yo no la hice siempre. Mira vos. Después estudié la facultad. Soy arquitecto, me recibí en el año 1991. ¿Hiciste una obra en tu vida? Sí, un montón. ¿Sí? Tengo más de 50 obras hechas. Ah, mirá. Obras, planos, proyectos, dirección, construcción. Vengo de familia de constructores. ¿Qué tal vos? Inche independiente, a full, porque mi abuelo... ¿Y ahora seguís yéndolo? Sí, sí, por supuesto. Estamos en la B, pero ganamos el otro día 3 a 0 a Ferro. Así que imagínate. Estamos ahí, estamos... ¿Anoche o no? 3 a 0 a Ferro. Estamos en un puntito del ascenso a primera A nuevamente. Pero bueno, fue un montón de fechas. Lo van a lograr. Entonces, como buen hinche independiente, todo esto viene de mi abuelo. Mi abuelo tuvo que ver en el proyecto de la cancha independiente. La primera famosa doble visera de cemento. En el año 1923, mi abuelo estuvo en la construcción de esa famosa doble visera que después se destruyó. La tiraron abajo para hacer el nuevo estadio Libertadores de América, ¿no? Pero bueno, tenemos... Se sabe algo que tiene pendiente luego. Sí, sí, sí. Este es de la mano del Cholo, ¿eh? Sí, sí, también el Cholo, fanático, ¿eh? Si habíamos hablado del Cholo. Por Dios. Nos matábamos jugando al fútbol en una época con el Cholo también, pero... Sigue jugándose, ¿no? Sí, sí, sigue jugando. Muy buen jugador el Cholo, excelentísimo. Y bueno, tanto mi familia de parte de mi papá como la de mi mamá, trabajadores de toda la vida. Ya te vuelvo a decir, clase media. Mi papá también maestro mayor de obra, entonces pusimos empresa constructora con mi viejo. Empresita de barrio, que después fue creciendo un poquitito. Se desarrolló bien. Cuando me recibí de arquitecto, seguí los pasos de mi viejo, ¿no es cierto? Con la construcción. Trabajé en la Costa Atlántica, hice de todo. Hice canchas de padel, complejos deportivos, chalets, viviendas multifamiliares, salones de fiesta. No, no, tengo muchas obras. Durante una década prácticamente completa. Toda la década del 85 al 95 prácticamente. Pero ahí, en la transición, en la mitad de mi carrera prácticamente, surgió esta idea. ¿Cómo se hace esto? Beto Kirovsky, gran sabedor de todo esto y prácticamente inventor de lo que es la movida tropical. Porque a partir del sello Magenta han surgido innumerables grupos, sí, por supuesto. Sí, una puja con... De público conocimiento. También una puja con Dier Muzzi. Sí, sí. Pero una puja sana. Porque en definitiva, eso hacía crecer cada vez más. Porque uno sacaba un grupo, una compañía sacaba un grupo, Magenta sacaba un grupo, el líder sacaba un grupo y crecían los dos. Claro. Eso era lo bueno. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero Magenta sacó Pocho la Pantera, Gladys la Bomba Tucumana. Violeta. Violeta. Miguel Conejo Alejandro. Ah, no sé. Full en esa época, años 90, 91, lo que fue. Sí, mortal. Se llenaban todos los bailes. Lo lindo. Bueno, lo viviste toda esa época, ¿no? Todo lo viviste. Ojalá se vuelva a vivir, porque realmente al país le hace falta esa cultura sana. Mirá, Pocho. Cada tanto lo veo, Pocho. Ah, sí. Son amigasos. Sí, son amigasos. Su señora también, Vivi. Está dedicado a la región un poquito. Sí, hizo paralelamente un poquitito de todo. Lo que pasa es que él, bueno, se trozó un poquito la vida a través de esos argumentos que se usan en la noche para poder subsistir y para poder seguir con energías. Pero es un capo. Es un capo. Es un maestro de todos los días. Al Cid era de Kuki, ¿che? Sí, sí, sí. Pero siempre tuvo muy buena onda el Cid. Perfecto. Kuki Pumar. Leather Music. Saludo también para el Cid. Sí, buena gente. Además, muy buena gente. Es otra época. Es otra época. Es otra historia. La competencia era sana. Sana. Yo te vuelvo a decir. No había bronca. Era sacar un grupo para que ese grupo creciera y el otro también estaba sacando otro grupo paralelamente para que creciera también. Y eso hacía crecer a la movida. Green Boy. Exactamente. Green Los Boys. Te pudo ir en paralelo. Esa pelea ficticia que se armaba. Pero hacía crecer a los dos grupos y trabajaban bárbaros los dos grupos. Trabajaban los dos y cuando hacían la guerra, el frente, que se enfrentaban. Estaba perfecto. Fue muy, 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 muy peicalesco, digamos, todo lo que se armó en esa época. Eso realmente fue muy bueno. Exactamente. Hoy estás cumpliendo años. ¿Cómo se siente un tipo de tu edad? Te vuelvo a repetir. No se puede decir porque me prohíben acá la producción de cierto edad. Sercano a las cinco décadas. El hombre de las cinco décadas. No, bueno, sos de las cuatro décadas. ¡Epa! Che, este... ¿Cómo te sentís? Bien. Bien, bien. O sea, bien. No tenés afecciones, ningún tipo de problema. No. Gracias a Dios. Me siento bien físicamente. Por eso no somos nofero. Tengo un problemita como puede tener cualquier persona. Tuve, por ejemplo, un problema de gastritis. Ah, pensé que no sentí cosas. No, no, eso. Gracias a Dios. No, fue un desliz. En perfecta situación. Pero bueno, cosas normales como puede tener cualquier habitante de este país con el estrés que se divide también. En la Argentina, con el problema de la plata que a veces no alcanza y no llegas a 100 veces. ¿A Nozal no le alcanza la plata? A eso no alcanza. Escuchame. ¿A qué nos vamos a dedicar a nosotros? ¿A si a este no le alcanza la plata? Con toda la que juntó en su vida, escuchamos. Ojalá, ojalá. Nada que ver. Te vuelvo a decir. ¿Cómo vives José Nozal? Hice dos profesiones. Una época yo ejercía la arquitectura por un lado y la movida tropical por el otro. Sí, vivo tranquilo. 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 Eso es importante. Lo que pasa es que somos familia, o sea, ahí está el ingreso mensual familiar, entonces eso ayuda también. Ah, sí. Mi hermano, mi mamá, yo. ¿Lo estás viviendo con tu vieja? Estoy viviendo porque falleció mi viejo hace tres años y medio, entonces volví con mi mamá, hacía falta que yo esté presente en mi casa, mi hermano solo no podía. Y volví con mi vieja. Y volví con mi vieja, que creo que es una persona que nunca te va a decir que no en la vida, en nada. ¿Qué tenés para decir tu vieja? ¿Qué tenés para decir tu vieja? ¿Qué tengo para decir mi vieja? Es lo más grande. Más de todo, ¿qué? Como decía Papo, es lo más grande que hay. Es así. Te dio la vida y te la sigue dando. Te sigue entregando la vida. Exactamente. Día a día te sigue entregando la vida. Y marcando el paso en todo. Permanentemente. Los consejos de tu mamá están a diario, están cada minuto. Y hay que hacerle caso a los consejos de la vieja. Por más años que uno tenga, no interesa que tengas 10, 20, 30. Le digo a mi hijo que tiene 18 años. Siempre sos hijo. Siempre sos hijo. Mi hijo tiene 18 años, que está compartiendo conmigo acá. Recibe los consejos de su madre. Quizás le guste o no le guste, pero le entra por el oído y como es inteligente, lo analiza. Lo asimila. Lo asimila y sabe contestar las cosas como tiene que ser después. Consejo de una madre es para todo minuto de la vida. Es permanente. Es increíble que una mujer que se convierte en madre tiene más desarrollado todo lo que sea la inteligencia, por decirlo de alguna manera. Porque es increíble la sapiencia que adquiere una mujer por proteger a su hijo. O sea, y las cosas que le va inculcando, le va enseñando. Es impresionante. Porque vos, hay personas chicas, chicas, 18, 20 años que tienen familia. Y vos las ves que, escuchame, hay muchas que tienen una responsabilidad tremenda. Y han acopiado todo lo que le ha enseñado a la madre y a su vez lo están volcando. Y con tu pequeña experiencia van abriendo el campo para que ese hijo crezca bien. Así que la madre es todo. Es todo. Que no quepo dudas. Es todo. ¿Te encontraste con Beto, me dijiste? En tu vida. Sí, compañero del secundario. Ah. Mirá, dos años que lo conozco. Mirá. Somos compañeros del secundario. Hicimos todo el secundario juntos. ¿Con los dos hermanos? No, no. Con el menor, con Beto. Jorge era un año mayor que nosotros. Ah. Él estaba ya en segundo cuando nosotros estábamos en primero. Así que, pero bueno, compartí cosas también a nivel familiar. Conocí a los padres, los fundadores del sello discográfico de Magenta. ¿Era papá? Era Don Oscar Kirovsky. Que era chamamé en esa época. Claro, chamamécero. Un poco de folclórico. Era una cumbia mucho más de atrás. Competía con Mencho en esa época. Sí. Con Mencho Protecciones. Sí, por supuesto. Y la época. Toda la década del 70. Esa era la década del 70. Yo existía en esa época. Así me hacía, pero no me acuerdo. Bueno, éramos chiquitos, pero no nos acordamos. No nos acordamos. Exacto. Che, contame, ¿qué pasa? ¿Qué dice Beto? ¿Cómo fue la función? Nosotros fue algo, al conocernos desde la infancia, como que... ¿Qué pasó? ¿Pasó por la calle? ¿Tocó bocina? No, pero un día se me ocurrió. Yo pasé a saludarlo. Un día por Fantástico. Recién había... Ah, ¿todavía no estás de antes? ¿Fantástico? Sí, estoy desde antes. Lo que pasa es que yo viví un proceso previo. Después me corté un poco porque yo... Al entrar en la facultad, yo me dediqué un montón de años a estudios de la facultad, que fue toda la década del 80. Claro. Yo durante toda la década del 80, prácticamente, mi facultad fue completa. Mi meta era recibirme de arquitecto. Claro. En esa época. Yo tenía los 20 y pico de años y ya tenía mi objetivo, digo, recibirme, recibirme. En seis años y medio, menos de siete años, me recibí de arquitecto. Y entonces es como que uno no tenía muy presente todo ese movimiento de lo que sería el futuro mío después, ¿no? Claro, por supuesto. Dentro de un sello discográfico. Bueno, pero eso se da recién en el 90, en el año 91, 92. ¿Cómo te enrojás en esto? ¿Cómo te enrojás? Pasé un día... ¿Una charla? Una charla. ¿Veníte a hablar conmigo? Beto me dice, sí, vení, que me hace falta gente... De confianza. Honesta, de confianza. Que mejor que vos, que nos conocemos de años, de pibes. Y bueno, y se dio así. Se dio así. De a poquitito empezó a salir un trabajo, después el otro. El más importante que estuvo... Ocupaste y ocupaste un puesto muy importante en lo que es más gente. Sos parte, ¿no? Más allá de Beto Kirosky, yo creo que José Nozal, yo lo digo con conocimiento de causa. Sos una persona importante dentro del sello. Sí, quizás de afuera lo ven así. Yo no me quiero tampoco ni decir ni menos ni quién soy, ni nada. O sea, que la gente de afuera diga lo que... Yo lo digo. Que te conozco hace muchos años. Eso lo hace muchos años. Muchos años te conozco hace muchos años. Porque yo soy de aquellos... Como vos se te abrigabas dentro de un sello, ¿crees que le levante más? Lo que pasa es que es fónico, por eso. No me quiero pegar nada más. Se escucha bien tu voz, ¿cierto? Quizás la mía un poquitito chica. La mía también, ok. ¿Cómo vas a decir eso? Que sonó feo eso, ¿no? Chica, la débil, qué sé yo. Yo creo que fue una época muy linda y yo soy... Me puedo adjudicar... Está mal, como decís vos, que lo diga uno mismo. Pero la realidad es cierto. Soy uno de los pocos dinosaurios que quedan, que abrigamos con toda movida. Ustedes hacían del sello y nosotros poniendo el pecho para que los discos salieran al aire. Pero una simbiosis permanente. Sí, permanente. Sin un sello discográfico no existe un difusor. Sin un difusor no existe un sello. No existe un locutor radial, etc. Es toda una comunión. ¿Y Beto, creo que amigo personal tuyo o simplemente un patrón? Ah, personal. Personal, personal. ¿Qué tenés para decirle, Beto? Un tipazo. Es un tipo que está en todas, aparte de la inteligencia que tiene, que es superlativa para todo. Para los negocios, para lo que es el afecto, para todo. Está siempre ahí dándote un consejo en el momento justo. Ayer tuve, pasé por la compañía un ratito y dije, bueno, me quedo un ratito nada más. Y me quedé cinco horas charlando con él. Son esas cosas que dan cuando conocés muchos años a una persona. ¿Lo querés a Beto? Sí, lo quiero mucho. Es como mi hermano menor. Yo digo una cosa. Beto, creo que buenas noches. Buenas noches, Beto. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Usted apoya lo mismo que dice el señor acá? Hola. Hola, Beto, ¿me escuchás? Ahora sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Carlos de Solarte habla. Beto, dice José Nozal, que más allá de que hoy cumple años, está siendo un poquito más grande, te quiere muchísimo. ¿Es recíproco esto? Es mutuo, es mutuo. Contame un poquito de José Nozal, que no sabemos nada. Y te cuento un poquito. José es un amigo de toda la vida. Empezamos juntos en el Otocraus hace muchos años. Hicimos todo el secundario juntos. Después cada uno hizo la colimba por su lado, nos separamos. Habremos estado dos o tres años separados. Y después ya la verdad que la vida no nos separó más. Trabajamos juntos, paseamos juntos, vacaciones, cumpleaños, encuentros familiares. Y no solo José, sino el ex papá que falleció hace poco, Flor de Tipo, la mamá, el hermano. Conozco a todos de toda la vida, ¿no? Claro, por supuesto. La verdad, estoy muy contento de que me hayan llamado para saludarlo a Laina José, que es un tipazo, un amigazo indescriptible. Esos amigos que todo ser humano quiere tener al lado toda la vida. Bueno, qué grande, por Dios, qué grande. Che, Betito. Vas a hacer llorar, Beto, me hiciste llorar, ya está, listo. Beto, contame un poquito. ¿Te acordás de alguna anécdota? No vas a poder hablar más. Beto, ¿te acordás de alguna anécdota que te llegue a la memoria en este momento? Que se pueda contar. Cualquiera, no hay problema acá ni por el vocabulario. Mirá, no sé, qué sé yo, la verdad es que no me viene a la mente. Hay algunas contables y otras no contables. No, acá no hay problema. No pasa al aire. Estamos fuera del aire, así que lo podés contar. No, no te creo igual. Pero no, prefiero que las cuentas José, que está ahí del estudio. Pero no sé, un montón, viajes de egresados, qué sé yo, hay tantos años. La verdad, no me viene ninguna a la mente, pero estuvimos toda la vida juntos, trabajando, estudiando, vacaciones, salidas. Hubo algún... Un montón de recuerdos. ¿Vos sabés que en la vida todo no es perfecto? ¿En algún momento hubo alguna recerta entre amigos? ¿Alguna discusión fuerte? Siempre laboral. Importante nada. Es decir, si yo me tengo que acordar, una, la única que me viene a la mente, José, capaz que indice la cuerda. José, digamos, participó de la construcción de mi casa, porque, es decir, nos recibimos los dos de maestro mayor de obra, yo no quise seguir estudiando y él siguió estudiando y se recibió de arquitecto. Y teníamos, es decir, la obra de mi casa, digamos, con un par de trabajos pendientes. Y le digo, mirá, José, me voy de vacaciones. Yo en aquel momento todavía no trabajaba de noche ni nada. Es decir, estaba en la discográfica. Le digo, mirá, yo tenía una casa en Santa Teresita, que José también ha venido un montón de veces. Y le digo, mirá, me voy de enero y febrero, así no veo nada. Y cuando vuelvo en marzo, tenés dos meses, no te encargo con ningún laburo, van a estar todos los laburos terminados. Y cuando volví, con las valijas adentro del coche, vamos a ver cómo están terminados los trabajos. Y no había nada hecho, estaba todo igual que cuando nos habíamos ido. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué pasó? Sí, qué sé yo. Lo que pasó fue así. José es arquitecto. Es decir, si vos sos arquitecto, podés dedicarte a dos ramas. Podés dedicarte a dirigir la obra o a diseñar. Y José no puede dirigir la obra porque es muy bueno y la gente le promete, le promete, José le cree y después no le cumple. A mí no hay que ser tan bueno, digamos. Es real. Aparte, yo no tenía la experiencia necesaria en ese momento también. Ya éramos más chicos. Pero terminaste la casa, mirá. No, 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 no. La siguió con otra persona. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo después seguí, agarré otras obras así y él siguió con otra persona. Pero igual seguimos siempre amigos, siempre bien. No tiene nada que ver. No quito la cosa, no quito la otra. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Beto, realmente es un placer tenerte al aire en este programa y bueno, más que nada en un día como hoy que este hombre está cumpliendo años y que se merece que un amigo como vos le brinde un saludo o una charla a través de la universidad telefónicamente. Sí, a mí me pone muy contento que me echen llamado porque la verdad que de los amigos hay que estar en los momentos buenos y en los momentos malos. De acuerdo. Y bueno, hoy es el cumpleaños, quiero estar, aunque sea por radio, al lado de José. Bueno. Bueno, Betito, gracias. Gracias por la llamada. Hasta luego. Chao, Beto, un beso. Muchísimas gracias, Beto. Beto Quirozky, señores. El director de Magenta, el gerente general, el capo, el dueño, el ideólogo. Tal cual. Se podría decir un montón de adjetivos, ¿no? No quise sacarle en cuenta cuando nos peleamos por, cuando hacíamos Canal 2, que escuchan, bueno, lo dejamos ahí. Se pelearon en aquella época. ¿Te acuerdas, Mingo Barriento, mi productor? Me acuerdo. Hacíamos tropa de visión nosotros. Sí, sí. Y yo iba a laburar con Beto en la primera FM que cuando se abrió, de antes. Y Beto me iría a toda costa, en realidad. Y Mingo no quería, y hubo una reyerta ahí, y al final quedé en el medio. Quedaste clavado. Sí, quedé clavado. ¿Viste? Las cosas la había. Sí, son las cosas la había. Los años 90, los primeros años 90. Exactamente. Realmente... Mirá si hay cosas para contar. No, por Dios. Si teníamos que contar, nosotros sí que teníamos anécdotas para contar, varios programas, toda la semana. Arrancamos hoy, y terminamos la semana que viene, y no alcanza, a fin de año. Porque hay un montón de cosas, increíblemente, que hemos vivido. Es increíble, vos sabés que a mí me plaza sobremanera, vuelvo a repetir siempre, soy reiterativo, el agradecimiento enorme a Gabriel González y a Diego, que son como si fueran hermanitos míos, mis hijos, y vosotros siempre, para haber tenido la idea y, bueno, haberme convocado para hacer este laburo. Que lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y que, bueno, que gusta la gente, que es la parte más importante. Para eso trabajamos. Y en la medida que me voy confrontando con diferentes personajes, te vas acordando de cosas que vos, viste que no, que lo tenés en el arcón de los recuerdos. Sí, sí. Y te acordás. De repente me encuentro con vos y empiezo a... Te caen las fichas. ¿Verdad? Te empezás acordando alternativas. Claro. Te cae la ventana de recuerdos. Sí, sí, sí. Una tras la otra. Es impresionante. Me acuerdo de situaciones, de momento. ¿Verdad? Las filas que habrás hecho cuando yo tenía que repartir materiales allá en la compañía. Yo creo que fue los primeros veces, porque después logramos un buen conocimiento, una amistad con vos. Me acuerdo que hasta ahí vamos al coche tuyo, fuera de la compañía, y tenía todos los discos, y te acababa y me iba. Y te iba directamente. Y todo el mundo haciendo la cola. Vení, Carlito. Llegate lo tuyo ahora y se ve más que se hagan la cola. Exactamente. Y era así. Albertito Vélez. Claro. Exactamente. Los chicos de los dos de Garzategui, Necho Mancilla. Uh, el negro Mancilla. Claro. Toda esa gente. Tendrás recuerdo con el negro. Por eso te digo. Hay un montón de cosas para recordar y para contar, por cierto, ¿no? Tal cual. Tal cual. ¿Te gusta jugar al fútbol, Miquita? Juega al fútbol. Sí, sí. Juega, juega. ¿Y jugar al fútbol? No, juega hasta los 30 años, más o menos. Después no, no juega más. Pero me gustaba, ¿eh? Me gustaba. Me gusta ver mucho fútbol. Ah, ¿sí? Sí, me gusta. Yo también soy amante a ver. Del buen partido, ¿eh? Del buen partido, sí. Si tengo que ver un partido malo, ya está. Por más que sea de mi equipo, lo cambio. Discúlpenme la gente del rojo, pero si estás jugando mal, saco, cambio y veo otra cosa. Chela, me estás acordando, hablando de recordar cosas y demás. La época de Comanche. ¿Estás acordado? Yo veo, ¿cómo me acuerdo? Y bueno, uno tuve parte que ver en... ¿Qué tuviste que ver con la gente de Comanche? Cuando seleccionamos a cada uno de los chicos de la banda, junto a Beto, con Roberto Ricci, éramos los tres ahí en la compañía, a veces agarrando uno de los pelos a ver qué cosa sacar, ¿no? Fue un invento... ¿Pero vos sabés cómo era la historia de Comanche? No. Comanche sale porque primero se crea Peluche. Claro. De lo que quedó de Descartes de Peluche. No. Se crea Comanche. Y este aquí, que el grupo que pegó más fuerte en su momento fue Comanche. Peluche tuvo un momento excelentísimo también. Por supuesto. Pero lo que pegó Comanche fue una cosa de loco. Y la historia de los chicos era una historia de barrio de cada uno. Ariel, el cantante, trabajaba en un boliche, famoso terremoto de Plaza Italia. Y era un pibe que trabajaba en la semana en el boliche. O sea, era encargado de compras en la semana. ¡No lo digas! Y se lo convocó para hacer el grupo. Alejandro, que era el más fachero de todos, también uno de pelo largo, mejor, de morocho. Un pibe también que era amigo de Maxi. Y Maxi vendía café en la calle, era cafetero. Y después se creó este famoso grupo. Hay un antes y un después en la movida tropical de Comanche. ¿Ah, sí? Y sí, Comanche es prácticamente el primer grupo que sale de pibes carilindos, ¿no? De alguna forma. Pelos largos, carilindos, que quiebran ahí el modelo que se venía teniendo de lo que era la movida tropical. Y entonces empezaron a venir a los bailes pibas, ¿no es cierto? En busca de estos chicos que eran uno más lindo que otro. Claro. Entonces decís... No lo digas así porque van a pensar mal. No, pero es la realidad, o sea... ¿Y Ariel es el cantante? Y Ariel es el cantante que hoy día es solista y hace sus cosas también por ahí. ¿O hoy en la tercera? ¿Cuándo vas, Ariel? ¿Qué es tu vida? Mirá. Buenas noches, ¿cómo te va? Comenzado, feliz cumpleaños. Te estaba escuchando, Jotecito, hermano. Arielito, ¿qué haces, loco? No, no, esto es sorpresa total, ¿eh? No me imaginé que ibas a estar ahí, pero ni loco. Hace rato que nos hablamos, nos cruzamos de vez en cuando. Sí, Ari. Pero bueno, ¿cómo es el día de aquellas épocas? Pucha, Dios. Bueno, vos viviste todo ese proceso y también mucho antes, ¿no? Porque hace ya cuántos años que estás en la movida. Sí, veintipico, casi veinticinco, imaginate. Claro. Y bueno, pero de esto pasó ya y van a ser veinte años, Ari. Claro, el año que viene... En el 94, son los veinte años de Comanche, claro. Sí. Agosto, septiembre del 94 fue. Tal cual. Esa fecha. ¿Qué haces, Ari, actualmente? Buenas noches. Bien, bien, trabajando, trabajando, haciendo un show retro. Ah, bien. Sí, pasando por los grandes éxitos de aquellas épocas, más allá de los de Comanche. Y bueno, nada, también haciendo temas del último disco, que grababa hace unos años. Estamos queriendo también grabar para el año que viene. Así que, nada, por suerte con bastante trabajo. Qué bueno, che. La verdad que nos pone muy, pero muy contentos. Agradecemos, yo la verdad que te agradezco enormemente porque nos trae muchos recuerdos. Todos aquellos que hicimos, que estamos en la movida de hace muchos años. Claro. Nos trae cada uno de los personajes, como decíamos recién, que se siente acá y aquel que sale a través del teléfono. Bueno, realmente te llena de alegría, ¿viste? Porque además te estoy como caga pedo. Y se han vivido cosas lindas. Sí, sí. La época que nos ha quedado marcada, porque por eso, porque fueron lindas. Nada, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero en el balance se vivió una linda época, sana, dentro de todo. Pero vos fuiste... Siempre cruzarse con Josecito o con gente de esa época es recordar buenos momentos. Ari, vos fuiste un... ¿Te acordás que ustedes fueron un antes y un después de la historia de la movida tropical? Sí. Ustedes hicieron el quiebre, realmente. Sí, claro. Hay un antes y un después gracias a Comanche. Es así. Ustedes fueron el grupo... El primer grupo con ese formato. Con ese formato. Jóvenes que, bueno, nada, venían con un pasito, que cantaban y bueno. Pero a partir de ahí se hicieron un montón de grupos con ese formato. Claro. Exacto. Eso es lo que sucede. Años 94, 95, 96, 97. Sí, sí. La creación de Comanche fue algo perfecto. Algo que tenía que aparecer en el momento justo y apareció. Tal cual. Y después todos los grupos que salieron hubo... Laburaban todos. La mayoría eran buenas bandas. Sí, sí. Bueno, José Aluvión, ahí tenías por ahí... Tú, epidemia, ni hablar de epidemia. Epidemia, escúchame, todos se laburó mucho en esa época. Si bien nos destacamos algunos porque pasamos un poco más allá, pero la movida se armó linda, con buenas bandas, con lindas propuestas, lindas canciones, lindas letras. Y eso estaba bueno. Y eso es lo que recordamos, eso es lo que nos quedó. Porque está bueno. Che, ¿tenés alguna, Ariel, tenés alguna anécdota de este hombre que te guardes? Sí, tenemos muchas. Una, una que se puede contar. Uy, no sé, tengo tantas... Y los ensayos que hacíamos en el Metropolitan, ¿te acordás? Fantástico, por ahí. Qué fantástico. Las travesuras que hacíamos atrás del escenario. Las travesuras que hacíamos atrás del escenario. ¿Me ríes? ¿Cuánto se está riendo? Sí, sí, sí. Y se habrá hecho lío ahí, ¿eh? Epa. Habremos hecho juntos líos. Qué grande siempre ahí. Qué buena época, ¿no? Oh, sí, hermosa, hermosa. Hermosa. La verdad que sí. La verdad que la pasamos bárbaro. Nos divertíamos mucho. Sí, sí. Ariel, ha sido un placer dialogar con vos y te agradecemos enormemente que en este día de cumpleaños de este hombre estés presente. Porque sé que le haces bien. La verdad que cuando me dijeron que iban a estar ahí hablando con Josecito, quería salir a hablar con él, por supuesto, porque es una excelente persona. Hace mucho que no lo veo, no nos vemos como en aquella época, pero tengo el mejor de los recuerdos. Y nada, es una buena persona. Así que quería hablar con él y desearle muchas felicidades. Gracias, Ari, te agradezco mucho el llamado. La verdad que me emociona, en serio. No, por favor. En serio, gracias, Elito. Un abrazo grande, che, que termine bien tu día. Gracias, Ari. Gracias enormemente por estar ahí, Ariel. Carlito, gracias, un abrazo para todos. Para vos también, che, gracias. ¿Y? ¿Qué hago, Arielito? Hablando de Comanche, apareció el más famoso de los Comanches. Qué increíble. No hay que pagar duda, no hay que pagar duda. Yo les iba a preguntar, me quedó en el tintero preguntar, me decías, marcaba un antes y un después Comanche. Sí. Pero fue un formato, la idea fue un formato de venta rápida, porque seamos reales. Vamos a hablar de, vamos a hablar de la canción quitada vos y nosotros. Sí. Tuve una etapa. Esto es como los guachiturros. Tiene su etapa. ¿Vendés? Sí, por supuesto. No se pensó nunca en la trascendencia. Se pensó en explotar en el tiempo. Sí, pero cuando creás un producto, pensás en el ahora. Si viene un después, bienvenido. Pero el ahora es el que se produce, el que la gente embusca de ese formato. Porque uno hace formatos de acuerdo a la necesidad en ese momento. Claro, sí, sí. Y las necesidades, no sabés si van a durar o se van a quedar. Las necesidades son de ese momento. Y funcionó y funcionó a la perfección. Comanche hacía, se desdoblaba Comanche. Sí, lo sabía. En la misma noche tenías... Hacían unos desastres. Tenías Comanches por toda la República Argentina. Exactamente. En Ushuaia, Laqueaca, en la misma noche tenías Comanche. Entonces, ¿te das cuenta? Bueno, pero eso era por una necesidad. Todo el mundo quería el grupo, por algo es. O sea, impresionante. Hice mucha plata, José, en la misma sala. Hicieron, en ese momento. Todo funcionaba. ¿Los chicos también? Sí, los chicos. Sí, sí, sí. Se pudieron consolidar. Al igual que eran pibes de 21 años. Ya. Pibes de 21 años que de golpe y porrazo llegaban con una fama tremenda. Tremenda de cortar la Avenida Corrientes para hacer un teatro. Era cortar la Avenida Corrientes como si estuvieran viniendo, no sé, los Rolling Stones. Y no eran los Rolling Stones. Era Comanche, loco. Era Comanche. Eran argentinos, eran pibes con una ilusión, con todo un bagaje de cosas en su cabeza. Andás a ver lo que le cruzaba en ese momento. Y ver de golpe, mirar para abajo de la parte de arriba del teatro y ver que te da la Avenida Corrientes cortada. Tuvo que venir la policía a sacar a toda la gente. No la podían sacar. Toda la Avenida Corrientes de Gran Red Cortado. Fue una locura. Pero bueno, linda época, lindo momento. No, hubo cosas muy lindas. Sí, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, por decirlo en cosa, la época de Sombra también fue una... Bueno, ni hablar. En ese mismo momento, hubo un año y medio después, porque Sombra viene después. Claro. El furor de Sombra. O sea, Sombra ya estaba. De Antonio Río, Amigo Ávila. Y después, bueno, no hay duda que con Dani Agostini fue lo superlativo. Sí, sí. Lo que movió Sombra, lo que generó Sombra. Transgredió las barreras del tropical. Empezó a tocar los boliches de música electrónica. Pero todo, todo hizo... Es así. En ese estilo de música, que era la cumbia norteña, que todavía no había entrado como debería haber entrado, Dani Agostini hizo que ese ritmo se pusiera por arriba de todo. O sea, de Ushuaia a la Keaka la gente cantaba La Ventanita. Sí, sí. Es el disco más vendido en su momento de la compañía discográfica. Y hasta el día de hoy lleva récord también de ventas. Boquita de Caramelo, el disco se llamaba. Sí, cómo no ha olvidado el Dani. Por favor. Mortal, ¿eh? Muy buena gente de su familia, su padre, su madre. Mingo, yo a Mingo, al padre lo tengo en el Facebook, charlamos cada tanto con Mingo. Un tipo macanudo, sinceramente. Sí. En esa época también estaba epidemia. Estaba epidemia. Sí, señor. Año 90, fin en el 96, principio del 97. Epidemia se creó en septiembre del 97. Ahí está. Mortal fue, ¿eh? Sí, tuvo un año y medio a morir. Me acuerdo, nos seguían, no te miento, 15, 16 combis de fans. O sea, el boliche si estaba vacío, no importa, lo llenaban las fans. De golpe tenías 300 personas, así 300, 350 personas. O sea, no terminaban de entrar las fans y el grupo ya había terminado de tocar. Y las fans seguían entrando. Se enteraban de que el grupo había terminado de tocar y se tenía que ir al otro baile. Y así era toda la noche. Una locura. ¿Qué referencia tenías de cantante? ¿De los chicos? De los chicos, bien. Los amigazos. O sea, Fernando por un lado, que era el mayor de los dos. Y Javi, Javiercito, que es un loco lindo. Sinceramente, un pibe lo aprecio. Me lo he cruzado muchas veces. Y un pibe excelente, excelente, excelente. Un tipo excelente. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Javi. No te puedo creer. Buenas noches. ¿Cómo no voy a estar presente en este grande de la movida que hizo usted? Que nos dio la posibilidad de hacer ese sueño que fue Piedra, ¿no? La verdad que muy contento. Muy contento, quiero saludar a la Józe. Y decirle todo lo que lo queremos. Todo lo de la movida, porque él hizo mucho por la movida tropical. Y hoy cumpleaños, además. La verdad que muy emocionado. Che, y además cumpleaños. Cumpleaños, por eso. No le vamos a preguntar cuánto, porque José no cumple nunca. No, Javi, yo dejé de cumplir, vos sabés bien de esto. Siempre está igual. Siempre está ahí, fachero, peleándola. Un calzo. Un grande, un grande, Javi, ¿eh? Qué bárbaro. La verdad que un tipazo. Gracias, Javi, gracias, en serio. Gracias por llamar. La verdad que no me imaginé que estabas... Che, Javier, ¿te ves con los chicos vos del grupo? Sí, sí, que los veo. Tengo contacto con Fer. Hace poco vine a Chelo de España. Estuvimos ahí juntos. Y bueno, después con los otros chicos no estamos muy en contacto. Con Cristian también hemos hablado. Sí, cada tanto también. ¿Y vos? También con Cristian, con Fernando, con el que más llevó, Javi. ¿Leíto? Ah, Leíto, Leíto. ¿Qué será la vida, Leíto? Lo hacemos... Che, para los dos, fuera de aire puede ser posible igual y cosa. Leo está por ahí dando vueltas. Tenés ganas de venirte para acá, darle un abrazo a Nossal de Frente Mar. ¿Así? No, mirá. Está bacán. Ariel. Tenemos a Leíto. ¿Estás viéndolo? Hola. Hola, sí. Tenemos a Leo aquí con nosotros. Sentá, Leíto. Sentá, Leo. Tenés a Ariel a través. Javier. Javi, ¿cómo te va? Hola, Leo, ¿cómo te va? Bien, todo bien. La última vez que nos vimos fue en Puerto Madero, ¿te acordás? En Puerto Madero. Andabas con Ariel. Estaba con Ariel, con Galdani ahí. Sí. Estamos bicicleteando. Sí, la verdad que me llamó acá la producción. Me comentó que era el cumpleaños de José y cómo no iba a estar. Mirá vos, leíto, acá. Mirá, mirá. Para los amigos siempre... Viste, hay veces que no te ves hace mucho, pero el recuerdo queda. Queda la buena onda. Entonces, la verdad que si tenía la oportunidad de venir hasta acá, ¿cómo no iba a venir? ¿Y cómo no iba a venir? Tenés el oleo acá. A la persona que nos dio la oportunidad de este sueño. No, además, muy buena gente. Si bien cuando estaba con nosotros era uno más, era uno amigo, era uno más de nosotros, la verdad que siempre nos trató como unos hijos. La verdad que siempre nos aconsejó. Y bueno, la verdad que se merece todo lo que tiene. Todo lo bueno que le pasa, se lo merece. Y todo el éxito que tiene con todos sus bandas. El éxito lo tenían ellos. Ellos eran exitosos. No, pero José siempre estuvo ahí con nosotros, acompañándonos, organizando todo con las chicas, con los clubes fans, era muy respetuoso con toda la gente. Sigue haciendo, sigue robando de alguna manera. Me imagino, en eso no habrá cambiado. Che, con los pasitos que hacían, no sé, de la banda. No, no, no salía los pasitos. Los pasitos, yo te mostraba como eran los pasitos. Hacía los pasitos. Esa magia no se pierde nunca. ¿Así que hacían los pasitos, José, no salgo? Sí. Yo le marcaba los pasos porque Javi era de madera, total. El mejor era Leo, Leo. Y Ariel. Y Ariel dentro de todo, claro. Arielito, los dos que estaban adelante. Uno con el bajo, otro con la viola. Eran los dos que estaban adelante, que mejor hacían los pasitos. Pero Javi era de madera, total. Era inútil. Vale, horas para poder hacerle sacar un pasito. No, no, pero salió bueno. Salió, salió, salió. Lo que sufrí. ¿Qué haces actualmente, Javier? Yo estoy trabajando en la Universidad de Buenos Aires, en la parte también artística de contrataciones y eventos. Esa no la sabía, Javi, no me la dejiste. Mirá. No me la dejiste, César, qué bien eso. Está bueno. Bueno, aparte. Buenísimo. Vamos a hacer algo, entonces. Sí, obvio. Obvio, obvio. Obvio, obvio. Está haciendo negocio el tipo. Verán, cachito. Este cumpleaños, tenés que parar un poquito más. No, pero por el bien de ellos también, obviamente. Por el bien de todos. Por el bien de la familia. Vamos a llevar a artistas. Sí, chicos. La verdad que... De la Universidad. De UBA. Ah, dale, dale. La verdad que me pone muy contento de que José la esté. ¿Cómo está pasando, José? Excelente. No, no, aparte con la presencia de Leito acá. Lo que menos te va a imaginar que va a recibir una persona desconocida. De mi primer grupo propio. Porque Epidemia fue... Ah, bros. Claro, todos los demás grupos que hacíamos. Yo participaba porque era de la empresa que era. Pero Epidemia fue exclusivamente... O sea, lo formé yo de abajo. Haciéndole el casting. Buscándole los temas. Todo, todo, todo. Desde el principio. Sí, además estuvo en Las Buenas y en Las Maras. Porque en un momento... En los dos momentos. No viene al caso decirlo, pero hubo un momento que estuvo medio heavy. Y estuvo, nos acompañó y le puso el pecho. Así que en todos sentidos estuvo. Por eso digo, si bien era uno más del grupo, era un amigo, era un compañero. También nos cuidó como si fuéramos sus hijos. Así que... Gracias, Rito. No, fue así. Fue así. Él era el hermano mayor. Claro. Él era el hermano mayor. Javier. Eran pibes ellos. Imagínate, tenía 21 años, 22 años. Sí, 20, 21. Javier, te agradezco enormemente el estar participando en este momento. No, te agradezco a vos por haberme invitado a Carlos y saludarlo. Agradecerle a Magenta, a José por la buena onda. Dicierle lo mejor para José. Estamos en la B, pero pronto volveremos. Sí, chai fanático, independiente de lo que yo. En las buenas y en las malas vamos a estar. Ahí estamos, Javi. Gracias por llamar, en serio, Javi, en serio. Bueno, te quiero mucho, José. Yo también, te quiero mucho. Un abrazo. Un saludo a Leo. Chau, Javi, nos vemos. No vamos a cruzar la vida, seguro. Vamos a cruzar un día, vamos a hacer una cena de epidemia. Sí, yo no tengo ningún problema, la verdad. Como voy a ir acá, yo voy a cualquier lugar. Dale, Leito, hacemos una cena de epidemia. Hacemos una cena de epidemia. Vamos a hacer un vuelve-vuelve. Dale, dale, dale. Es buenísimo. Un abrazo. Gracias, Javi. Bueno, como verás, este... Qué nutrido esto. La verdad que me quedé sorprendido. Buena producción. Qué producción. La verdad que, Diego, impecable, Leito. Me dejó increíble. Sin palabras, no. No, sí, todavía es lo que falta. Estoy contento, estoy contento. No, no me digan. Son dos horas, papá, hay que llenar. Me voy a emocionar, en serio. No, pero qué, la idea es esa. Pero yo te dije que igual dos horas queda poco, ¿eh? Para hablar de la movida tropical. No, si tenemos que hablar de la movida tropical. Tenemos que hablar... Tantas alternativas que hemos vivido tanto, no solamente juntos, sino cada uno por su lado. Y las cosas que se han dado, los logros, los objetivos, las cosas que se cayeron, lo que duró un poco, lo que salieron y se dieron una vuelta y se cayeron. Hay muchas cosas para hablar, realmente. Sí, 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 como todo, viste, sus altas, sus bajas y José está. Vos fijate que siempre está y va a estar y es un referente. Que no te quepa duda que es un referente. Es más conocido que la ruta, sino mucho yo acá. Ay, yo son casi 25 años, imagínate. No, yo entiendo. Por favor. ¿Cómo te sentís con tantos años de experiencia? Bien, re bien. Cuando te encontrás con un personaje determinado, por decirlo de una manera, por no darle un nombre específico a una persona, que viene y yo sé esto, conozco aquello, escucharlo no te da miedo. Lo dejo hablar igual. ¿Sí? Hay de todo, ¿no? Hay mucho. Ay, debo ver. A mí me ha pasado, ¿eh? Lo dejo hablar. Hablan de la movida atropeada y dicen, porque yo, en la época... Mirá vos, ¿y cómo era tal cosa? Claro, tal cual. Pero primero lo dejás hablar, viste, que lo dejás hablar. Exactamente. Habrá hasta dónde llegue y después, ¿sabés una cosa? Ahí empiezo a venir. Ah, nosotros somos lo que llamamos. Claro, tal cual. Lintamos el palito para ver los pizaras, es así. Marcamos un camino, con la copa duda. Entonces yo 28 para 29, frente a esto. Así que te imaginas que algo conozco, no tanto, pero conozco. Y bueno, ese tipo de cosas te dan un montón de satisfacciones. Pero me he encontrado con cada personaje, que vuelan sin saber, sin tener alas. Mucha gente se engancha en esto y se creen que conocen todo y no saben que de esto hay que estar dándole y dándole y hay que arremarlo mucho, porque son muchas horas. ¿Cuánto tiempo duró efectivamente Epidemia? Efectivo o perfecto. Tres discos, ¿no? Tres. Tres discos. Sí, sí. Tres años, hasta el segundo estuve. Pero sí, sí, sí. Vos te fuiste a Bucaneros después. Yo armé Bucaneros. Es una excelente banda, Armuel. Sí, de parvo Bucaneros. Una banda, pero espectacular era. La primera banda con... Con Baby, con el Baby Bass. Con el Baby Bass. Con el Baby Bass. Increíble. Sí. Ah, excelente, excelente. Sí, sí. Y después los chicos... Y los chicos después hicieron su carrera. Por ejemplo, estaba Silvio Rojas, que después siguió con Daniel Agostini. Hoy está con Daniel Cardoso. Estuvo con Mario Luis. Después está Víctor Peta. Vos lo conocés, me parece. Sí, sí. Sí, sí. Tendí con ellos y bueno, la verdad que se pasó de un hobby ahora a hacer algo importante. Algo más, algo serio. Sí, sí, sí. Creo que vos estás metido en el tema. ¿Sabés lo que te estoy hablando? Yo no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Es un locutor de turno acá, Carlito. Yo no... Escúchame. Yo no... Te imaginé que he participado a tantas cosas en mi vida. Pichín, 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 pichín. Pero bueno. Es lindo, lindo, lindo. Yo creo que la emoción que me... Porque, a ver... Este... Me convocan para hacer este programa más allá por el conocimiento. Porque viví todas las alternativas al igual que vos. Entonces, de repente, te encontrás con estos chicos que hoy son hombres. ¿Me entendés? Es más, tengo a mi hijo ahí. Dirá vos. Me acompañó mi hijo. ¿Está ahí atrás? Está ahí atrás. Increíble. Ahí está, ahí está. Vos tenías casi la edad de él cuando estabas en la vivienda. Qué bárbaro. Qué impresionante. Qué increíble. Yo no lo puedo creer. La verdad, te digo, tenés emociones encontradas. Porque la idea es que el reportado, a quien hay que reportar, es a vos. Y de repente te vas encontrando. Sí, porque estoy difónico. Me está cajando a pedo mi productor. No, sí, sí. Estoy bastante difónico. Hoy no le quería fallar a José, porque si no te iba a mandar el suplente. No te perdono. No, no. No te perdono. Sí, soy incapaz. Te digo, te encontrás con alternativas muy lindas. ¿Me entendés? Muy lindas, de verdad. Porque revivís y rememorás cosas que has vivido. De repente la persona esa vivió a las mismas etapas. ¿Me entendés? Diferente en diferentes lugares, posiciones y demás. Pero todos cortamos el mismo camino. Todos pasamos por el sendero. ¿Me entendés? De alguna u otra manera. Con la producción, con la locución, con el armado, con ese tipo de cosas. Vos con tu... Todos tenemos una magia determinada. Yo siempre digo, de que los que estamos en la movida tropical, hay una magia determinada que solamente Dios la puede determinar. No hay más nadie. ¿Me entendés? Porque viste, la brillanteza, vos decís, de repente te ponés a hacer otra cosa y no te sale nada. Pero te hablan de tropical y seguida, vos decís, bueno, armamos bichos, pongamos allá, con un festival, entre el escenario, entre la sanidad. ¿Es así o no es así? Es así. ¿Verdad? Y para qué te dicen hacer, no sé, cualquier esto, te pides y... ¿Para qué lo piensas? Claro. Pero lo que estamos en esto, ya de años, ya es... Por eso mismo te digo. No sale solo. Después de epidemia, ¿qué tuviste? Epidemia... Grupo 1 salió después. Grupo 1. Año 2002. Lindo grupo. ¿Estuviste manager trabajando con vos, gente que dependían de vos, o sea, los managers que iban con los grupos? ¿Te acordás de alguno? Sí. ¿Cómo, cómo? A ver... Los managers, los que manejan el grupo, los que van a cobrar, los que llevan. Yo soy manager. Está bien, pero no es definidamente... Bueno, lo tuyo no es definidamente manager. No, no, sí, soy manager. Sí, ya sé. Produje, sí, bueno, pero... O sea, hoy por hoy sí, estoy como manager. Hace ocho años que estoy con Polacu, así que imagínate. Pero bueno, estaba Arielito, por ejemplo... O Aldani, que empezó con ustedes, con Epidemia. Tenía 14, 15 años. Sí, mirá. No, yo sí lo veo, Arielito, lo veo, lo veo. Che, Arielito, ¿ustedes te botan los besos a estos tipos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Josecito. Feliz cumpleaños. Ari, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Te nombramos y aparecés, pero esto parece estudiado. ¿Cómo es la cosa? Feliz cumpleaños. Estoy acá en General Roca. ¿Dónde estás? En el sur. En General Roca. En General Roca, ahí en Río Negro. ¿En Río Negro estás? ¿Cómo? ¿En Río Negro? Sí, 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 sí. Mirá. Estamos acá con la nueva luna. ¿Estás con la nueva ya? Bueno, mandale un abrazo a todos, al chino, al mago, a toda la banda. Bueno, bueno, Jose, quería aparecer hoy, me hiciste un homenaje a vos y quería aparecer para saludarte, desearte felicidad en tu cumpleaños. Bueno, gracias, Ari. ¿Sabés que estoy con Leito acá? Sí, ya sé, ya lo veo. Estoy escuchando la comunicación acá. Qué increíble. Qué bárbaro. Bueno, un día dijimos que nos vamos a juntar, vamos a hacer un epidemia party. Sí, hace poco, hace un poco tiempo me contacté con él, nos cruzamos, nos vimos y la verdad que hace muy poquito comimos juntos y nos acordábamos mucho de todo. Qué bárbaro. ¿Cómo andás, Ariel? ¿Todo bien? Bien, Leito, bien. Todo bien. Te mando un abrazo grande, che. Esta gente, ¿cómo crees? Estoy en la radio. Manager ahora de la nueva luna. Sí, sí, sí. La pucha. Sí, pero la verdad que todo lo que le pasa a Ariel se lo merece porque es un luchador, es un guerrero y hace mucho que está en el tema y se lo merece. Bueno, todavía José no sabe que es el que me metió en todo esto. Sí, José fue el que tenía que agradecerle. Es tu alumno, nosotros lo tenemos como alumno tuyo, Ariel. No, otro más, otro más de... Otro acierto magenta. Era del estafo, obviamente. Sí, sí, tal cual. Era el más chico de todos. Claro. 14 años tenía, imagínate, 14, 15 años. Fue, creo que el manager más joven que después tuvo la movida porque cuando fuiste manager de epidemia que tenías 16, 17 años. Sí, fui el asistente, el manager de músico y el representante. Todo, así que eras dentro de la movida lo más chico en ese momento. Sí, sí, sí. Qué barba, bueno, tenés ahí también, otro día tenés que hacer un programa Carlito con Ari, que tengo mucho para contar. Sí, por supuesto. Tenemos mucho tiempo en realidad, si Dios lo permite, ¿no? Bueno, Ari, te agradezco que hayas llamado, en serio, gracias. No, no, quería estar ahí. Sabés que te quiero siempre. Yo también. Estamos ahí. Yo también. Como decía ahí, cuando me llamaron a hacerle, dije, bueno, mirá, José, la verdad que no hay persona en que pueda hablar mal de vos, así que eso es muy importante. Que no quepa duda, ¿sí? Exactamente. Esperá que te quiere saludar el chino de la nueva luna. Ese gran palabra. Ahí te va a saludar. Dale, dale, dale. Hola. Chino, querido. José, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un abrazo grande, hermano. Gracias por estar ahí. Gracias, papá, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por ayudarte. Bueno. Para hacerte feliz cumpleaños y dejarte un cariño grande. Muchas gracias, Chino. ¿Cómo andás, Chino? ¿Bien? Bien, papá, bien, acá. Te gira con Arielito. Esperándote todavía yo. Estoy tomando mate, esperándote. Ah, bueno, bueno. Te mando un abrazo, hijo. Un abrazo, Chino. Chino, gracias por tu comunicación también. Sé que tus tiempos son cortados. Sí, Ari. Ah, te quiero saludar Sebastián Toledo. Uh, ese es un vecino mío del Doque. Sebastián Toledo te quiere saludar, que es el vecino tuyo. Claro, vecino del Doque. Hola, ¿qué sé? ¿Qué haces, Evi? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Estoy bien? Bien, claro. ¿Qué tal la radio? Estamos acá en la news. Sí, sí, estamos en la radio al aire. ¿En vivo? En vivo, en vivo. Sí, sí. ¿Y cómo ha estado por ahí? Nosotros llegamos hoy acá al sur. Están ahí en General Roca, en Río Negro, qué bárbaro. Sí, sí. Haciendo tiempo para tocar la noche. Para tocar la noche. Ah, bien. Sos vecino mío, Sebastián. Vos sos del Doque también, así que... Ah, sí, sí. Claro. Vos vivís en las torres, yo vivo ahí en... En las torres, sí. Estamos, somos vecinos, a cuatro cuadras de casa vivís. Así que mirá vos. Bien, Jorge. Bueno, Sebi, gracias por llamar, eh. Te mando un abrazo. Chau, abrazo. Gracias, capo. Chau, un abrazo. Chau, chau. Bueno, amigo, te agradezco enormemente tu comunicación en este momento tan especial para José, así que gracias, infinitamente gracias. Gracias a ustedes por hacer el homenaje, eh. No, se lo merece, por supuesto. Obvio, obvio. Que no te quepo dos. Bueno, saludos para todos ahí. Un abrazo, Che. Gracias, Ari. Un beso. Chau, José. Chau, chau, Ari, gracias. Vos, José, pensás que estás hecho en esta vida. No hablo de económico, eh. O sea, viste que un ser humano tiene ambiciones permanentes y por ahí hay un momento, una edad donde hace un impasse y dice, bueno, estoy hecho. Lo que venga, venga. No, yo creo que... No es tu caso. No es mi caso, porque decir que estás hecho es como que abandonás un montón de proyectos que puedas tener... Muy conformismo, señor. Claro, es un conformismo... Claro. Decís, ¿para qué quiero más? ¿O para qué voy a seguir adelante? Yo creo que la vida del día a día te hace hacer más grande en todo. Y ponésse metas. Y ponésse metas, claro. Yo creo que siempre hay un día después que podés hacer más que el día anterior. Es así. Es real, es. Lo que creo que se puede destacar mucho que todo lo que llamaron, y estoy escuchando, y está escuchando desde ahí, todos lo destacan a José como buena persona. Entonces, eso está bueno. Eso es lo que más rescato desde esto. Eso está bueno. Eso es lo que más rescato de todo. Todo el mundo, toda la gente que habló dijo, es un buen tipo, José. Porque ha hecho las cosas bien toda su vida. Eso es fundamental. Eso es de lo más grande. Me parece a mí que... Eso sí dejará una huella. Claro. Si vos me decís que si estoy hecho con algo, es con esto. Que la gente me diga que... La satisfacción de recibir eso es algo. Es un buen tipo. Un poco de mimos. Lo primero que dicen es un buen tipo. Sí, sí, no. Eso es inventario, recatable, full de escala. Eso es todo. ¿Pensás que vas a morir haciendo esto? O tenés de alguna... Ya que si hablamos por menos, vamos por más. Yo creo que... Vas a hacer esto toda tu vida, el resto de tu vida. No, posiblemente quizás vuelva en algún momento a mis raíces. Como arquitecto, seguir con algún proyecto de obra mío en algún futuro. Tengo un hijo que tiene 18 años y está acá conmigo, pero va a seguir otra profesión. Está estudiando ciencias económicas. Está en primer año. Y quizás me lleve la contabilidad de alguna empresita que generemos juntos el día de mañana. Claro, por supuesto que sí. O sea, yo creo que mi futuro ahora lo veo en él. Como que el día de mañana, lo que él siga adelante, quizás ese paso voy a seguir yo. ¿Considerás que es un buen padre? Así lo veo. Sí por un lado y no por el otro. A ver. Contame el sí y el no. Y quizás no viví los momentos... Importantes de su vida. Claro, cuando era más chico. Yo me separé de la madre cuando era muy chico, tenía 5 años. Y quizás esos momentos, desde los 5 hasta los 12 años, no sé, a la primaria prácticamente, fue la que me faltó quizás vivir un poco más y parte del secundario. Pero igualmente creo que soy buen padre en el sentido de que lo quiero. O sea, nunca estuve fuera de lo que es la vida de él. Su salud, su estudio, obviamente que... Pero como es buen alumno, ¿viste? Esas cosas que no... Ni me enteré que hizo el secundario. No se llevó alguna materia. Ahora ya está en primer año en la facultad y no lo puedo creer que esté en primer año en la facultad. Era. O sea, que es... Es un orgullo. Es un orgullo, sí. No cabe duda. Llevar el apellido Nosal, él lo va a llevar con orgullo. Y yo sé que su abuelo, que falleció hace poco, está ahí arriba mirando, guiándolo y diciéndole... Lleva bien el apellido puesto. Por supuesto que sí, que no cabe duda. ¿Estás actualmente viviendo en pareja? No. ¿Estás solo? No, no, estoy solo. Te rodea el mundo de mujeres nada más. Nada más. Eso es importante. Ahí estamos, entramos en buen camino. Es importante ese tipo de cosas. No tiene el ADN ya. No, ya no, es terrible. Che, este... ¿La suerte de la vida te lleva a ese tipo de cosas o vos no estás con la predisposición de unirte en pareja con alguien? No estoy en predisposición. No estoy en predisposición. O sea, estoy viviendo en mi casa con mi madre y mi hermano. Al fallecer mi papá hace tres años, es como que quedó un hueco en ese momento en la familia y lo estoy supliendo yo de alguna forma. ¿Te parece? Yo creo que un poco sí. No quiero que sea así igual. Por supuesto. No quiero que sea así. Son momentos de la vida. Aparecen y uno tiene que estar ahí por mi mamá y mi hermano. Pero bueno, el día de mañana a nivel sentimental, si parece una persona, seguiremos adelante y concretaremos algo. ¿Por ahora no? No, está tranquilo. Está tranquilo. Yo quiero que sea tranquilo. O sea, puede no estar tranquilo. O sea, todo depende de uno. La voluntad siempre es de uno. Si vos te abrís, es más rápido que entre algo a tu corazón. Si no te abrís tanto, o sea, te cerrás un poco, vas a encontrar un choque. Y bueno, la vida es eso. Yo creo que depende de la predisposición de la persona y de dónde estás abocado en tus objetivos. Porque por ahí pasa la cosa. Por ahí tus objetivos están muy laboralmente hablando. Quizás sí. O pasa por otro lado. Claro. Y no te dejas abrir por el lado sentimental. Igual a veces las cosas se dan. Uno no sale a la calle y dice, me voy a enamorar de... Claro, voy a buscar a esa persona. Claro. Entonces, es una cosa que se da. Es un tema de destino, un montón de cosas que pasa. Se plantea esta conversación, este paso de la charla, porque a ver, hace mucho tiempo está separado y demás y de repente por ahí la familia quiso ser una familia nueva, no se dio, o por ahí está. O sea, no en busca. A ver, la suele semana no tenemos etapas. Sí. Tenemos que quemar. Suele etapa. Claro, exactamente. Las quemás y de repente mañana te agarra la taquilocura y quieres casarte a las 24 horas. Sí, claro. No pasa. Suele ocurrir ese tema. No es el momento este que estoy viviendo. Claro, exactamente. No te digo que a partir de... Arranco el 2014 con un pie distinto al que estoy caminando ahora y digo, bueno, mi momento de la vida llegó ahora y me voy a crear una nueva pareja. Puede ser. Sí, puede ser. ¿Pedís muy al filo en la baja, José? O sea, permanentemente viajando, trabajando. Sí. ¿Te sirve mucho tiempo, laburo? Sí. Sí, lo que es mi trabajo ahora que estoy con el polaco ya son ocho años y estamos... Sí, sí. Se vive a filo. Leito también lo vivió en su momento con el grupo. Vivís a filo siempre. Está ahí el peligro. Está todo. Está todo metido ahí. Sí, no hay que negar que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y sus cosas peligrosas. Sí. Pero bueno, es parte... Es parte de lo que elegimos nosotros vivir. Y además es parte también, no solo... Es parte de trabajo. Todos los trabajos tienen sus buenas cosas y sus malas cosas. Y sus legos, sin que no hay capa duda. ¿Vos sabías que Magenta te hizo el manager de Le Sica? ¿Cómo, cómo? ¿De Le Sica? ¿Fuiste manager de los dos de Le Sica? No, manager no, pero fui conocido del amigo, qué sé yo. Con el Facha tenemos historia juntos también. ¿Qué tenés para recordar de Le Sica? El Facha es total, es un tipazo, es único. Es único en esta movida, marcó historia. ¿Por qué? Por su estilo, por su forma de vivir, su predisposición para la gente, un tipo redado. Creo que él marcó el darse con alguien, él hizo escuela de eso. Ah, mirá eso. Sí, sí. ¿Cuántos eran los primeros meses? Me lo crucé hace poquito, ahora cuatro o cinco meses, muy rápidamente, en una estación de servicio. Yo venía con Polaco, él salía a actuar para un lado y yo para otro, y nos abrazamos y nos juntamos. Dijimos que un día de hoy nos íbamos a juntar, pero ves esas cosas de la vida en esto, que no te juntás con la gente querida, pero bueno, ya va a haber oportunidad, seguramente. ¿Vos creés que va a haber oportunidad, Daniel Le Sica? ¿Cómo te va? Buenas noches. Josécito, hola Josécito, feliz cumpleaños, Dani, ¿qué ha hablado? Dani, querido. ¿Cómo estás, mi amigo? Amigazo de toda la vida. Gracias, gracias, gracias. Mejor a estar aquí, amigo. ¿Cómo estás, Josécito? Bien, Dani, bien. Un gustazo que me haces llamar. Primero, de saludar hoy, que es tu cumpleaños, ¿viste? Segundo, bueno, poder estar aquí en la radio, que sabía que estabas ahí para aprovechar y decirle a la gente, ¿no? Besos que quedan pocos, José. Ahora hablo con la gente más que con vos, ¿no? José es un amigo de muchos años, nos conocemos de que yo comencé mi carrera ahí en Magenta, en el año 91, y bueno, tenemos 20.000 anécdotas juntos, pero lo que quiero destacar es que José es esa persona que tienen esos códigos de antes, ¿viste? Esos códigos de... que son... ya no quedan. Y realmente lo llevó a la vida, lo llevó artísticamente, un luchador de esta movida tropical, un hombre de bien, como decimos nosotros, y la verdad, mejor a la vida. Para agradecer a todos los que vivimos juntos en Magenta, en esos sueños de Apogés, por lo que teníamos tantos bailes, nos encontramos siempre fantásticos, con Beto, con... Con Jorge, con todos los artistas de aquella movida, y José es siempre impecable, bueno, está intachable, y yo también... Nos encontramos hace poquito que después, dijimos que nos íbamos a fluir, pero bueno, cuestión del laburo, o sea que yo estoy laburando mucho también, y ahora estoy con mi hijo también, y... Pero en cualquier momento nos vamos a encontrar, claro que sí. Sí, seguro, Dani. Estás con tu hijo, con Alan ahí, que la verdad que es futuro, ¿eh? La verdad que es un lindo futuro tiene. La verdad que es impresionante. Sí, sí, pensá que desde era chiquitito lo teníamos en brazos cuando hacíamos Fantástico TV, ¿te acordás? Allá en el Teatro Metropolitan. Qué bárbaro, cómo esos años que pasan, uno dice, año 95, 96, y bueno, ya mirá, tiene un pibe grande como el mío, 18, 19 años, y decís, la pucha, cómo pasa el tiempo. ¿Estás ahí, Dani? Sí, sí, la verdad que sí, pasa una barbaridad el tiempo y... Pero tengo que los recuerdos más lindos quedan en el corazón de cada uno, ¿no? Yo creo que José sigue trabajando en esto, como yo, como mucha gente que estamos en este ambiente, pero hemos visto pasar tantas cosas, tantas pistas, ¿no? Que hoy por hoy los amigos que quedan son muy pocos, ¿no? Son muy pocos y José es uno de esos amigos que realmente uno le da valor siempre, toda la vida, ¿no? Como persona, como ser humano y realmente es un honor esta noche poder saludarte, un gusto enorme, te digo la verdad, y bueno, que la pases bien con tu familia, con tus hijos, José, nos meto con la voz, y en ese momento nos encontramos, tío. Sí, Dani, yo sé que sí, nos vamos a cruzar y vamos a tener esas charlas lindas que siempre tenemos. Dale, te agradezco mucho que hayas llamado, un abrazo grandísimo, Dani, en serio, de corazón. Te mando un abrazo para vos, para toda la radio ahí, para Beto, para Jorge, que hace mucho que te veo, y que realmente yo soy un agradecido de la gente que me ha ayudado y en mis comienzos artistas me han ayudado de una barbaridad, ¿no? De no ser por ellos dos, yo no, a lo que soy en este momento y toda la carrera que he hecho. Yo comencé en Magenta y me han dado un abrazo muy grande, así que estoy totalmente agradecido y aprovecho para mandarle un saludo grande a Beto y decirle que... Bueno, Dani. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Danielito. Un abrazo muy grande, gracias por llamarme. A mí, Diego. Gracias, Capó. Chau, chau. ¿Qué tenés para contarme? Increíble. ¿Cómo hicieron para encontrarlo el facha? Es más difícil que encontrar la figurita de Maradona del fútbol, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Te va la idea? Sí, cómo va. Impresionante. Contame algo más de Magenta, porque tenés mucho para contar, mucho. Andá contándome algo de Magenta, de cómo va todo el proceso, cómo van entrando las diferentes artistas. O sea, ¿cuáles son las emociones que tenés cuando de repente viene un producto nuevo? ¿El énfasis es el mismo que el anterior o se le pone más? ¿Cómo es la cosa? Es como todo. O sea, viene algo nuevo y uno está pendiente de que ese algo nuevo vaya a romperla el día de mañana. Entonces, estás ahí, estás ahí atrás de un producto, los tiempos son otros, las exigencias quizás hoy día son otras, las competencias son otras. Quizás valorás mucho más cuando sacás un producto ahora, porque te resulta más difícil. Antes capaz era, vos sabías que sacabas un producto y decías, esto va a ser éxito. Era así. Yo cuando saqué a los chicos de Epidemia, yo dije, esto va a ser éxito. Y fue éxito. Cuando salió con más chicos, esto va a ser éxito y es éxito. Hoy sacás un producto y te cuesta decir si va a ser éxito. Decís, la pucha, tengo que competir con este, con este, con este, con este. La competencia se llamaba el mercado, es más chico. Entonces, viste, un montón de cosas. ¿Cómo va a ser el mercado en la actualidad? Yo no veo un... No se sabe que se dice que la comia siempre fue bastardeada. ¿Hay mucho más de lo mismo? No sé si es mucho más de lo mismo. Las exigencias son otras también. El público cambió muchísimo. Es otro público. Yo, por ejemplo, cuando dejé en su momento, en el 2000, y me dediqué a lo que es familia, hoy volví de vuelta y veo un montón de cambios. Porque capaz que uno que está 20 años seguido no se da cuenta de los cambios que hay. Yo, digamos, que estuve, entre comillas, desaparecido 10 años y vuelvo a ver cómo es la movida hoy. Y la verdad que es totalmente distinta. Es otro público. Es otro público. Es otro público. Es otra cosa. Yo me quedé en el, como vos contabas, las combis, 15 combis atrás de un grupo. Capaz que estabas con otro grupo haciendo competencia. Quien hacía 18 bailes, el otro hacía 20. Pero todos teníamos esa cantidad. Y todos teníamos eso. Había 10 grupos que tenían esa cantidad. Hacíamos competencia. Quien hacía más baile, quien llevaba más combis. Claro. Y hoy en día yo veo y la primera dije, che, y las fans, las combis, no, no existen más. No existen más. Es otro momento. Entonces, yo esos 10 años me doy cuenta. Capaz que uno se hace 20 años seguido, no se da tanto el cambio. Es otra Argentina, es otra Argentina. Es otra Argentina. ¿Vos tenés en mente algún proyecto como inmediato, digamos? No, no. En este momento. Como para generar un nuevo grupo, ¿qué generarías hoy por hoy? La pregunta es esa, en realidad. ¿Qué tipo de grupo generarías? Está entrando mucho el tema de reggaetón, no hay duda. Yo no lo haría, por ejemplo. Por eso no genero en este momento nada. Soy medio susceptible a ese tipo de cosas, ¿viste? Me reservo un poquitito. No me gusta opinar tampoco de lo que se consume hoy día, porque yo sé que la juventud hoy día consume una cosa que no es la predilección de uno. Pero, por ejemplo, en este momento no armaría yo un grupo, porque está muy en el aire está todo. No armaría, no armaría un grupo. Yo en este momento me esperaría un poquitito el año que viene a ver qué onda nueva pueda incorporarse de afuera. ¿Crees que esto va a cambiar? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se usan una etapa, si vos? Sí, todo tiene sus etapas. La música villera duró un poquito, pensé que parecía que... No, pero fíjate que la música realmente de Cumbia Villera, como se originó en su momento, hoy día no es eso. Pibes Chorro, Damas Gratis. Pibes Chorro, Damas Gratis, Yerba Brava, Flor de Piedra. Esa música... Está ahí, no llama nada. Está... Está guacha, por ahí. Pero está bárbaro igual, porque crearon... ¿No es cierto? Un formato, un estilo. Un formato, un estilo que fue adoptado después por otras bandas, lo reformaron, lo reformaron, pero las bases siguen estando. Los teclados son los mismos de siempre, de hace 12 años, los punteos también de viola, las tumbas, o sea, la cumbia, la base cuadradita, todo eso sigue... Es un estilo que fue mutando. Fue mutando, esa es la palabra exacta, fue mutando. Fue mutando, pero para bien, creemos. Y la verdad que uno no es quien como para juzgar algo, ¿no? Es lo que le gusta a la gente. No, no se trata de ser quien. Vos tenés que opinar como un consumidor. Yo la verdad que, qué sé yo... Estamos fuera de aire, así que no estarlo tranquilo. Yo estoy más para el lado de lo antiguo. Yo también. La verdad. Sí, yo también. A mí me decís, sí, qué sé yo. Hablás de antiguo. Contame algo de Rodrigo. El dios de todo esto. Buen tipo. Sí, sí, un tipazo. Un tipazo. Un tipo que... Dos pasos adelantados a todo. Dos pasos adelantados a todo. Estaba arriba del escenario, vos lo mirabas a un costadito, estaba atrás, antes de iniciarse y el tipo te miraba y ya empezaba. Su vasito de cerveza y ya empezaba. Se precalentaba la garganta. Un tipo muy minucioso en lo que es su voz. Pero extremadamente con él mismo. Viste, hacía un... Te damos otro traquito. Se calentaba un tipo que... Pocas veces ves a un tipo que calienta la garganta dentro de la escena. Gary, por ejemplo, calentaba la garganta también, me acuerdo. Esas personas, un Miguel Alejandro lo mismo. Músicos, músicos, realmente. Y esta persona... El potro era único. Era único en todo. Muy profesional. General Ángel tenía un don. Dios le dijo... Sí, sí. Estás acá. Esto es para vos. Esto es tuyo. Claro. Hacé con esto lo que quieras. Y él hizo lo que quiso. Realmente. Puso al cuarteto... Tenía... De esos trece yo estuve en cinco. El fervor de la gente, del primero al trece, fue el mismo. Él sí quería hacer trece más. Hubiera quedado en el Guinness total de la música argentina. Lejos. No lo hizo porque no quiso. Se fue a Estados Unidos. Hizo sus movimientos allá. Volvió. Pasó lo que pasó después. Y no podemos saber hoy día que no hubiese sido Rodrigo. Pero yo creo que hubiese sido tremendamente grande. Hubiera pasado los límites de la música. Pero totalmente. Totalmente. Dejó marca. Dejó huella. Mucha huella. Mucha gente que hoy día quiere emularlo. De alguna forma. No es fácil. No, no. Era único. Un tipo único. Creó un estilo propio. Su estilo, su voz. Su voz. Era él. Su forma de manifestarse en el escenario. Un artista, pero de la gran puta. Tremendo. Más gentero en todo momento. De punta a punta. Sí. Tenía la camiseta puesta. Sí, totalmente. La tenía tatuada. Del 96 a 5 años. Todos sus discos. Desde Lo Mejor del Amor, su primer disco. Hasta Rodrigo a 2000. Todos los discos que me acompañan. Y no sé si te acordás que iba siempre contra la corriente. Porque en el momento que teníamos todo el pelo largo. Fue el que cortó el pelo. ¿Te acordás? Sí, sí. Muy amigo de Fer. Sí. Muy amigo de Fernando, el cantante. Se juntaba siempre con nosotros. Cuando estábamos ahí en TVA. Sí, te acordás. Venía a charlar con nosotros, los camarines. Un tipazo. Un tipazo. Tenía 10.000 anécdotas para contar. Sí. Riéndose en cada momento. Todo permanentemente. Todo permanentemente. Era único, único. Un artista, artista. Esos tipos nacen para firmar. Pero no se la creía. No, no, no. No se la creía. No, no, no. Y se rompió el molde. Pero un tipo que vivía. No va a salir uno más. No, no, no hay. Yo lo recibí, o sea, por el 89, cuando hacíamos Tropevisión con Pichirandi. Sí. En un pibe, 17 años. Sí, con el perito largo. Venía encantado. Sustemita. ¿No da mí? Y ahí hicimos una buena relación. Y lo fui viendo crecer impresionantemente. ¿No da mí? Pero las veces que lo crucé o lo tuve que presentar en algún escenario, era el mismo rodillo de siempre. Venía. Corle. Sí, sí. Vamos a estar con los brazos abiertos. Nunca tenía un no. Viste. Es un tipo que siempre era así para él. Nunca había no. Sí, sí. No tenía problemas. Lo que pasa es que, lógicamente... Si los tenía, no los demostraba. O sea, el tipo siempre sonriente para todo. No, además se llama reales que tenía los compromisos procreados y a ver si fuera por él haría muchas cosas más. Claro, lo que pasa es que, bueno... Su último año no pudo terminar de cumplir compromisos. Era un show atrás de otro, aviones de una provincia a otra. En una misma noche, tres vuelos de avión en cuatro provincias diferentes. O sea, una locura. El último año del potro era una locura. Hizo todo lo que quiso en el poquito tiempo que se le dio la posibilidad. Gracias, más que no aprovechó todo lo que tuviera que haber aprovechado. Claro. Sí, bueno, pero son pormenores esos. Lo que ocurrió ocurrió ahí, ya está. Claro, bueno, pero además... Es como este programa, fuera de aire. Hay un montón de cosas en otras tiendas de que a veces se vislumbren y otras veces no. Eso es una realidad. Representante, si lo hay, porque además de ser amigo mío, aprendió conmigo de individuos. No lo digo, se lo digo así en la cara. ¿Cómo anda, Vistoletti Junior? Hola, Carlitos. ¿Cómo andás, papá? ¿Cómo estás? Hola, José. Feliz cumple. Gracias, Junior. Muchas gracias, Edu. Bueno, qué alegría. Qué suerte poder estar en tu homenaje, José. Bueno, gracias, Junior. Nos vemos seguidos y sos mi amigo, así que ya está. Es así. Es grande. ¿Cómo andás, Junior? ¿Qué es tu vida? Hola, Carlitos. ¿Bien? ¿Ustedes? Bien, trabajando siempre, como responde. A ver si un día de esto te siento acá en el sillón y tenemos algunas cositas para contar. ¿La próxima le toca a él? Sí. Está bien. ¿Sabés a qué tenemos que contar con Junior? Por favor. Por Dios. ¿Todo bien la familia, Junior? Sí, Carlitos. Todo muy bien. Todo muy bien. Quería estar presente en el homenaje a José, que es un compañero hace muchos años. Creo que desde que empezó el polaco ya. José debe tener bien la cuenta. Siete, ocho años. Ocho años. ¿Sí? ¿Ocho años? Sí. Pero con vos antes igual, la época de Play, ¿te acordás? Sí. La época de los pibes, de la piel. O sea, de antes. Después estuviste con los turros un tiempo también. Sí, también. Sí, sí. ¿Cómo no? Sí, diez años consecutivos con Junior. ¿Qué tal, eh? Sí, sí. Un gran vendedor, ¿eh? En el interior del país. El más grosso. Por no decir... El más grosso lejos. Por no decir un ladrón, pero bueno, te escuchamos. Ahora se dedica a la inmobiliaria. Empresario el hombre. Empresario el tipo. Muy bien, muy bien. Bien ahí. Sí, sí. Bien, bien, bien. Junior, realmente un placer para nosotros poder tenerte hace mucho tiempo que no te hablaba con vos y que no... Hace mucho que no te veo, por cierto. La verdad que se me ha hecho el anterior, Carlitos. Tus tareas... Siempre tengo buenos recuerdos tuyos cuando manejabas cualquier cantidad de gente. en el escenario y lo manejabas paradito 10 y 10 ahí con un zapatito para un lado y otro para el otro. Y la gente hacía lo que vos querías. Que te digo que tu sucesor, que tu sucesor, y se lo dije más de una vez, es Diego de Lucía, que lo vi manejar cualquier cantidad de personas en un corte en San Vicente, muy similar a vos, caminando el escenario como vos. Miró. Eso no lo sabía. No, no lo sabía. Me estoy enterando ahora. No sabés que... Nadito, ¿eh? Sigue los pasos del maestro acá. No, bien ahí, loco. Me pone contento. Gracias por decírmelo porque realmente... No, este... Todavía sigo vivo, ¿viste, Gullán? Pero te quiero decir que es bueno que la gente joven adopte este tipo de cosas porque es lindo. Yo te lo dije. Se lo hice saber cuando lo vi trabajar en un corte en San Vicente hace varios años atrás. Ah, ¿te lo dijo? Ah, miró. Sí que se lo dije. Se lo digo cada vez que lo veo. Qué grande. Qué buen pibe. Ah, Junior. Se parece lo mejor. Dispaso. Lo conozco de muy pibe y de... Muy profesional. Diego, sí, bueno. Hablaba de... Junior, ah, bueno. Junior, escúchame. Ya está, Junior es el creador de todo esto. El año 91 arrancó, te imaginas, con Siete Lunas y tiene experiencia. La misma cantidad de años que entré yo con esto. O sea, era un pibe, yo era más grande, pero era un pibito y ya manejaba a su grupo. Pero vos sos más duro que yo, José. ¿Cuánto estás cumpliendo? Que gracias por el piropo. Tenés el pelo largo, ¿no? Ya estás pelado, ¿no, Junior? Tengo el pelo así como José, pero no tan largo. Gracias, Junior, por estar deshelado, amigo. Gracias a ustedes. Gracias, Edu. Que pasen bien. Un beso grande. Cuídense. Gracias, Junior. Gracias, Che. Chao, beso. ¿Qué tal? Mirá vos, no te hacía, digo, Lucía, esa me la debías, ¿eh? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Mirá vos. Se la da de callado, está bien. Bien, ahí. La humildad está bien, esa sí, la humildad. Me parece perfecta. La humildad, esa sí. Me pone muy contento que sí, le decían que... Ahora me puedo ir tranquilo entre 50 años. Ya dejaste, tenés sucesor. Ya tengo sucesor, es importante. Que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil. Hay mucha gente que se piensa que se hubiese arriba del escenario y que, escuchame, no es tan fácil la cosa. No es tan fácil. Y con mucha gente, peor. Y cuando hay muy poca, también es peor. Porque ahí es en el momento donde el animador, el locutor, demuestra que tiene incapacidad. Porque por ahí con el aventurio, con toda la gente, haciendo palmas y demás, te lleva un poquito, te ayudan permanentemente a lo que estás haciendo. Cuando hay poca gente, hay que moverla. Hay que motivarla, incentivarla. ¿Verdad, eh? Y ahí es donde se ve... Los pingos se demuestran ahí. Exactamente. Ya sabemos, es así. Esto es como lo tuyo, ¿verdad, eh? Percursor de grandes managers que seguramente han aprendido de vos. Uno deja huella. Claro, es importante ese tipo de cosas. Esa es la palabra, uno deja huella. Claro, pues es importante. Tú a veces no te das cuenta. Hasta que no aparecen y te lo dicen. Che, loco, mirá que fulanito sigue tus pasos. ¿En serio me decían? Y bueno, Ariel. Ariel Aldani. Claro, claro, pero por eso. Mirá dónde llegó. Por eso, por eso. Yo me tengo que considerar más que satisfecho. Porque una persona que se inició, era un pibe, tenía 14 años y hoy día es representante, vendedor, manager de grupos importantes. Sí, pucha. Entonces, está bien. Todo lo que uno hizo fue importante. Que cuando vos hablaste de la humildad, también se puede hablar de José, porque él tranquilamente puede sacar chapa de lo que sea. De lo que quieras. De lo que quieras. Sí, sí, sí. Y nunca lo viste. No, 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 no. Yo a José lo conozco hace muchísimos años. Tuvimos un trato laboral, lógicamente, donde pudimos tener esa amistad debido a que estábamos a una distancia de diferencia. La distancia que se crea a través de lo laboral, ¿no? Porque él tenía un puesto en un lugar, una empresa importante. Y nosotros nos dedicamos a la difusión, que por ahí también es un aburro importantísimo en todo lo que tiene que ver con él. Todo tiene que ver. Es una función. Yo considero que es todo una misma familia. Exacto. Los lugares que uno ocupa, no importa. Lo importante es el producto que sale de ahí para todo el resto de la gente, que es para la gente, en definitiva. Seguro. Si él no está como cantante o músico, vos no estás como difusor y yo no estoy como productor, no sale nada. Claro, exactamente. Yo me acuerdo que tengo muchos lindos momentos de, no sé, de la compañía, donde se tomaba el trabajo de ir, venir, bajar, íbamos hasta el auto. Pequeños detalles que hacen a la grandeza de un tipo que tiene la humildad que tiene él, ¿no? Porque realmente no importaba lo que estaba haciendo. Por ahí yo iba a la oficina, estaba ocupado haciendo cosas, hablando por teléfono. Tengo lo tuyo. Y estaba hablando con el teléfono acá y cazaba un disco de acá y por ahí de allá y por ahí me armaba todo. ¿Te acordás de esa época? ¿Cómo me acordás? Cierra los ojos y te veo a vos ahí. Y había colas, colas. 200, 300 personas viniendo a buscar, pegaba la vuelta de Corriente y Montevideo. Exactamente. A la época nosotros estabas con el celular y con el beeper, ¿te acordás? Y todo funcionando a full, ¿viste? Es tremendo. Y me cargan con eso del beeper todavía. Si vos te fueras un año, por decirlo de alguna manera, ¿te pensás que todo eso te lo vas a extrañar? Sí, sí. Sí, todo esto se extraña. Hoy en la actualidad no es tan movida la cosa. No. O seguís igual. Si yo me voy, ¿en qué sentido? Si me voy del ambiente. Claro, si te vas del ambiente. Y yo no me veo yéndome del ambiente. ¿No? ¿Varías a ser vinculado de alguna manera? Sí, sí. No puedo, no puedo. No, no puedo, no puedo. Es una cosa que ya va con uno. 25 años prácticamente atrás de todo esto. ¿Cómo haces? Un jugador de fútbol deja el fútbol, pero o es director técnico o sigues siendo entrenador de algo. O sea, tenés que estar en relación a lo que estás haciendo. Y esto es lo mismo. No me puedo ir de la música. Pero entonces, contestar la pregunta que te hice hoy, ¿vos pensás que vas a morir de esto? Y me dijiste, no, por ahí vuelvo a mis amores. No, 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 no. O sea, paralelamente te dije. Ah, ¿lo sumarías? Lo sumaría, claro. Es lo mismo que hablamos en su momento. O sea, vos me dijiste, te ves como medio apagado. No, no, yo el día a día, yo creo que uno da más ganas de seguir haciendo cosas. Si se suman cosas, mejor todavía. Yo te conté lo de mi hijo porque me gustaría el día de mañana que él tuviera su empréstito y yo ayudarlo y sumar mis conocimientos a lo de él. O lo de él a lo mío. Quizás hagamos cosas paralelas. Pero yo irme de todo esto, de no tener un grupo y... Yo creo que acompañar un grupo a una provincia y subir a un escenario y que te miren 4.000 personas ahí abajo y vos ser responsable de todo ese movimiento, él no tiene precio. ¿Viste como esa propaganda que dice, esto no tiene precio? Bueno, eso sí, eso no tiene precio. ¿Recorriste el país todo? Todo, sí, mucho. Y países vecinos, Chile, Paraguay, Bolivia. A Perú no fui todavía. Brasil, Brasil. ¿Qué grupo te dieron más satisfacciones trabajando? Todos. Todos con lo suyo, sí. Lo que pasa es que tengo que decir... ¿Todos fueron aciertos, según vos? Sí, sí. ¿No se cayó nada? No, en ese momento fueron aciertos. En ese momento, en el furor de cada grupo, yo vi que eran aciertos. Posiblemente la continuación o la continuidad de un producto no es la que uno se imagina en el momento. Pero es lo que estamos hablando. O sea, uno lo hace con vista de futuro, pero el futuro es incierto. El futuro no depende ni siquiera del grupo, depende de la gente que te consume. Uno cuando lo arma y lo lanza, pensando, obviamente, que va a durar 20 años. Obviamente, para que quede de futuro, pero bueno. ¿Ustedes qué tienen de esa opinión? Si tuvieran que armar una banda hoy, ¿qué sonaría? Me hiciste una pregunta. No, no, similar. ¿Estás buscando el dato? ¿Estás buscando el dato? Vos me querés robar y ya salís al estudio de grabación y ya te ponés a grabar. Pás o menos, tengo los pibes estrando ahí con ese tremendo. Si sos pillo. No, pero, a ver, me refiero a que, escuchame, quiero lograr algo que siempre le pregunto, a la mayoría, por ahí se lo pregunto dos veces, ¿qué cambiarían? Porque, a ver, yo me parece que, yo sigo mi opinión personal, que puede, vale, porque la hago yo, no sé, pero no porque soy yo, Carlos, sino me refiero, porque soy un usuario que me escucho, porque todos los días en el auto me parece un compuesto de cumbia. No me cierra lo que está. Bueno, pero igualmente vos fíjate que hay mucha diversidad en este momento de la música dentro, en Argentina en general. Fíjate todo lo que se está consumiendo, todo lo que es nacional e internacional, y cuán diferente es todo, y tenés consumo para todo. Te viene una fiesta esta como, ¿cómo es? ¿Greenfield? La Greenfield. La Greenfield. La Greenfield. O lo que hacen los pibes de, el grupo que tiene Diquito. Piedra Urbana. Piedra Urbana. O sea, y fíjate que todo diferente es, y la gente te consume todo, como nunca, como nunca, antes no era tan así, antes era más a un cierto punto. Ahora es una confusión, o sea, si vos tenés que hacer y mezclar, tenés que meter todo en la misma bolsa y hacer un grupo único de todo eso, no se puede tampoco. No, no. Es imposible. Cada uno tiene su estilo. Bueno, dentro del estilo de cada uno, tenés consumo para cada uno. Yo creo que está bien que haya un poco de todo, que hay diversidad de gustos. Eso lo ve bien. Yo lo que veo actualmente, de lo que había antes, es que vos ibas a un baile y había tanto gente de 35, 40 años a 18. Hoy me parece que está el baile para el de 18 y el baile para el de 25 más para arriba. Estoy de acuerdo. Hoy vas a Fantástico y había gente desde 35, 40 años, que iba padre, madre y llevaba a su hija de 18 años. Y hoy se perdió. Está tanto el de... O sos del baile de 18 o el de baile de 40. Está mucho más cortado. Se cortó. Se cortó ahí. Hay como un filo muy fuerte. Hay una franca que no estaba funcionando. No, exacto. Claro. Y algo que no une. Haría que buscar ahí. Hay que buscar ahí algo que una. Claro. Y justamente la franca que no funciona es la del medio. Claro. O hay para gente mayor o hay para pibitos. Entonces la franja entre los 25 y los 35 años, que es la consumidora encima, que es la franja la que tiene el bolsillo y tiene para la bebida y todo, para esa gente no hay música. Para esa gente. En este momento creo que no hay música. Es un problema. Es un problema. Es un problema. Bueno, ahí te respondí Bococosé la pregunta. No, no. Está bien. Perfecto. No, no. Pero me parece que es un buen análisis ese. Sí. Ya está muy, muy dividido. El baile de chico es de chico. El baile de grande es grande. Antes iba a ser fantástico y... Había música para todos. Había para todos. Te tocaban en la misma noche Gary y los Dora 2 que nada que ver. Tal cual. Sí, estilos diferentes, pero con gustos para todo. Claro. Gusto para todo. Y al que escuchaba cuarteto no le molestaba escuchar en ese momento Dora 2. Ahora te suben diferentes artistas arriba de un escenario y el pibito está ahí abajo chiflándote. Claro. O tirándote un hielo. Sí. Que ahora está de moda eso, tirar el hielo. ¿Qué cosa está ocurriendo? Es una falta de respeto total. Es una falta de respeto. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, tendría que haber un análisis un poquitito de todo esto. Capaz que todos somos un poco responsables de todo esto. Yo pienso que sí. De todo esto. Yo creo que somos un poquito responsables. Aparte somos los grandes. Claro, me parece que somos responsables porque somos de aquellos que imponemos o queremos imponer determinada cosa. Si sale un producto nuevo, nosotros le damos manija a eso. Hasta que se imponga y se impone. Claro, se impone y se impone. Entonces después nos enojamos porque de repente el producto explota, pero la gente que lo consume trae inconvenientes. Exacto. ¿Está bien? Estamos de acuerdo. Claro. Estamos de acuerdo, carrito. Porque nosotros, claro, nosotros somos impulsores, por decirlo de alguna manera, de un producto. Nosotros, como vos, la compañía y demás, están todos prefijados en decir, bueno, vamos a poner este producto y lo vamos a poner. Pero hay una situación que no se analiza hoy. Que no se analiza hoy. ¿Qué pasa? Que no se analiza en el día de hoy. Que es, ¿qué va a pasar cuando ese producto explote? Sí. ¿Mándome? Pero es como decía Aleito, la franja faltante esa del medio ahí. Fáltala del medio. Falta ahí. La que una. La que una de las dos cosas. ¿Qué hacemos ahí? Daría Nueva Luna, Daría Daniel Cardoso. Está bien, pero son productos ya puestos, tienen sus 20 años de historia. Dándonos una vuelta. O sea, ¿qué hacemos con lo nuevo que hay que poner para esa gente? Claro. Porque no lo podemos estar diciendo, bueno, seguí escuchando todo esto. Me parece bárbaro que se escuche todo lo que se viene escuchando. Pero hay que darle algo, una opción nueva. Y no está esa opción nueva. Y hay que dársela a la gente. ¿Vos crees que no? Hay que buscarla. Hay que buscarla. Es porque no se produce. Hay que encontrarla. Claro. ¿Por qué no se produce? Porque de repente no hay gente que tenga ganas de tocar ese tipo de música. No, es que es todo un tema de decisión. No se hace un análisis. Antes se hacía, por ejemplo, voy a hacer un boliche y se tomaba una encuesta a la gente. ¿Qué querés escuchar? ¿Qué te gusta? Hace años ya que no veo más eso. No, no existe. Es lo que hay, escuchá esto para vos y escuchá esto para vos. Y el otro pobre que está en el medio que se tiene que tirar para un lado o para el otro. Y no es así. Adoptar una secuencia. Porque, a ver, también seamos reales que las compañías discográficas también están medio de caída con este tipo de temas. Más allá de toda la tecnología que cualquiera compra una computadora y le carga un programa. Bueno, eso complicó mucho también. Me parece que sí. Eso complicó una barbaridad. Le permitió como en la radio, como yo siempre digo. Yo vengo haciendo radio desde hace muchos años, 29 años para ser más exacto. Y antes vos entabas a radio, no sé, era como una cárcel la radio, por decirlo de alguna manera. Además, como digo yo, una cajista mágica. ¿Vos te acordás que se hacían los efectos con la mano? Con la mano, claro. Con la cuchara, con cosas, todo lo que tal. Y de repente las emisoras, con todo respeto, como me parece, de baja potencia, o municipales y demás, les abrió el camino. Eso fue un poquito un error, siempre pensé en eso. Fue un poquito un error abrir la posibilidad a cualquiera, por decirlo de alguna manera. ¿Entendés? Sí, sin experiencia, sin conocimiento. Claro. Y obvio. Bueno, esos son los que impulsan los productos que nosotros estamos hablando. Y no hay una franja al medio. Convengamos que el tema de la computadora y el internet y todo eso, hizo que se escuchara masivamente un montón de cosas. Y si te pones a poner en la balanza, yo creo que son más malas que buenas. Porque es todo tipo de productos. O sea, tiene la posibilidad cualquiera de tirar algo. Yo hago un ruidito, lo subo a internet y capaz empezó a gustar y ese ruidito se hizo famoso. Y es un ruidito. Y es un ruidito, no es música. Y si vas a ver el show, canta ese tema y no conocés ningún tema más. No conocés ningún tema más. Y el de la rana, ese tema que habían hecho de electrónico, de la rana, como decís, no me puedo guardar. Te mientes a la rana, que es decir, bueno, un tema electrónico. Sí. ¿Se hubiera? Bueno, pero a eso voy. No sé cuánta cobró el pibe por... Internet por un lado está todo excepcional, pero por el otro lado tira abajo todo lo que es un trabajo de compañía discográfica. Yo no sé si te acordás, José, cuando hacíamos nosotros la gira de difusión que eran... ¿La gira de difusión? Hacíamos 30 radios en un día. Y eran 3, 4 días por semana. Claro. Agarrabas zona norte, zona sur, zona oeste y ibas y hacías 30 radios en un día. Era impresionante. Y bueno, yo cuando hace poquito me dijeron, fíjate, che, ¿y la difusión cómo se hace? No, no existe más. No existe más difusión. Claro, no existe más la difusión. Que era lo más importante que tenía. Y uno tiene la vieja escuela, ¿viste? Decís, Blanco, ¿cómo no vas a hacer difusión? La radio, con el locutor, cara a cara, el mano a mano, ¿viste? Y no existía más. Y convocaba a la gente para firmar a la gente para firmar a la foto. Claro. ¿No hiciste más eso? No. Uno iba con la fotito del grupo y yo no iba atrás. Y firmaba atrás, claro. Exactamente. Ahora es más, ahora ya más aquellos pseudosartistas, por decirlo de una manera, y tenés que rogarle. Sí. Y antes los chicos venían, o sea, eran éxitos, venían cuando hacían la difusión y cuando estaban bien, sacaban un nuevo compacto, se daban una vuelta de nuevo y ya. Pero si ellos tenían que salir por los techos de la radio, porque en las puertas de la radio había 800.000 personas, había que sacarlo por otro lado porque era imposible. Saltábamos muros. Pedíamos al vecino que no es que salí por la casa de ellos, era increíble. Era así, era una vivencia. Era espectacular. Y hoy no existe eso. Y no existe eso. No existe más. Mirá si volveríamos a eso. Qué lindo. A ver, no. Mami, te creía. Qué espectáculo. Qué lindo que sería. Es un espectáculo era. Sí, es un espectáculo. Tenías 8.000 personas en el momento prendidas, ya escuchando, porque querían escuchar al artista radialmente. Explotaba, explotaba. Explotaba. Sí, sí, sí. El cara a cara. Sí, sí. La gente venía y quería ver cara a cara como era artista. Porque uno va, pasa el show y se va. Se juntaba afuera, era impresionante. Era una locura. Sí, yo me acuerdo. Impresionante la gente que se juntaba afuera. En la época de ellos me acuerdo. Perfecto las giras radiales. Era una locura. Sí, era una escaravana. Era una escaravana de gente por todos lados. Y ya tenían el circuito radial. Sí, sí. Sabían que de esta radio iban a la otra y ya 20 combis para allá yendo lleno de espivas. Además, hoy en día se comercializó la difusión. Está bien, los chicos tienen que llevarse su moneda, ¿no? Pero me refiero a que se cerró totalmente el círculo. Antes vos hablabas con José, no sabés, y decías, José, ¿qué sale de nuevo? Epidemia. Estábamos al día con todo. Ah, claro. A mí me llamaban a la compañía y yo tenía realmente hasta, ¿qué grupo salía ese día a hacer radio? Claro. Tenía toda la lista de la compañía. Sí, sí, tenía una grilla. ¿Qué grupo? Tal día tenés tal grupo en tal radio, tal radio, tal radio. Una grilla perfecta armada. Sí, sí. Además, llevabas un compa de difusión que dentro del compa que vos llevabas con tus temas, apoyabas a la compañía llevando dentro, qué sé yo, cuatro temas de otro grupo, cuatro temas de otro grupo. Sí, sí, sí. Y apoyabas a la compañía. Era una sumatoria todo. Sí, claro. Era real eso, sí. Ahora creo que se resta, no se suma. Sí, sí, ahora que se te ponen a poner dos temas, mejor. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te salgas con tu hermano? Gabriel y es mi hermano, sí. Sí, bueno. Sangre de mi sangre. Hay una buena relación. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Sí, excelente la relación con mi hermano. Sí, por supuesto. Eso es importante. Queremos mucho a mi mamá, es fundamental. Vamos a hablar con tu hermano entonces. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola. ¿Dónde se está escuchando? ¿Sí? Pareciera que... ¿Tu único hermano? Mi único hermano. A ver si le hablás vos y te da bolilla, porque a mí no me queda bolilla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Gabriel? Hola. Hola. ¿Gaby? Ahí está. Ahí está. Ahí estamos en vivo, Gaby. ¿Qué haces? ¿Ya? Ya estamos. ¿Ya? Bueno. De radio no tiene ni ciego. No está en el tema. No. No, nada que ver. Está bien. Licenciado en letras, Lofle. Mirá. Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Qué tal? Profesor de colegio y todo. ¿Sí? ¿Gabriel? Un bocho. ¿Cómo te llevas con este hombre? ¿Gabriel, me escuchás? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí. ¿Estás escuchando bien ahí? Te preguntaba cómo te llevas con tu hermano. ¿Qué relación tenés con él? ¿Puedo empezar ya? Sí, sí. Dale, cruzo. Él estaba esperando que le demos la orden de... ¡Largamos! Bueno, José. ¿Qué haces, Gaby? ¿Qué haces? ¿Bien? Mirá. Te preparé acá un discurso conmigo. Bueno, vos sabés que yo que soy medio pueta. Bueno, José, ya por mi parte ya han pasado casi 50 años de entenderte, encontrarte y reconocerte. Una vez más todos los días, porque entender a un hermano puede ser fácil, dado que desde el mismo vientre se parte casi con los mismos pareceres. Encontrarse puede tal vez ser más difícil, porque el carácter, por suerte, nos puede separar, para después unirnos. Pero para llegar a reconocer a un hermano, necesario sufrir con él, reflejarse y entonces sí sangrar y reír en las buenas y en las malas. Por esto, gracias por ser mi hermano, Stolat. Stolat. Por 100 años más. Stolat, el polaco y 100 años más. Stolat, 100 años. Pues somos descendientes de Polacos. Bueno, me hace emocionar. Hola, hola, chau, chau. Buenísimo. ¿Por qué va esto? Buenísimo, realmente buenísimo. Tenemos códigos internos de cositas que... Sí, prácticamente, sí, para eso son mis hermanos, que es la parte más... Muy buen escritor. Así que... ¿Estás ahí? Que tus 54 te pesen un poco menos que a mí. Bueno, gracias. ¿Se le pueden poner un pip? Sí, sí, nos dijo otra cifra igual. No, no se entendió, me empezó en 28 creo que dije. Sí, algo así, pip. Bueno, Gaby. Bueno. Un beso, saludos a mami. Dale. ¿Se ve con mami? No, 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 después. ¿Se está? Chau. Chau. Un beso, gracias por estar. Un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros, eh. Realmente, bien. Me gustó, me quedé copado con el poema, ché. Sí, es poeta, es poeta. Todo el día escribe. Tiene libros de poemas y todo. Editado, ya es todo. Una familia hermosa, loco. Sí, sí. Te voy a sentir complacido de pertenecer a esa familia. Sí, obvio, ni hablar. Muy linda. No, ni hablar. Porque realmente te... ¿Qué es eso? Mi viejo generó todo eso. ¿Sí? Sí. Contame algo de tu viejo. ¿Cuánto? ¿Cuánto que no fue? Mi ídolo. Total. En la vida afuera de la casa y en la vida adentro de la casa. En lo sentimental, en lo laboral, en lo personal. Mi amigo en todo momento. Cuando yo hice la primaria, la secundaria, la facultad. Siempre estaba el consejo de padre ahí. Todo el día. Todo el día. Todos los días. No existía en él... No, tengo sueño. Después te digo, después hablo con vos. No, no, no. Llegaba cansado del laburo de trabajar todo el día, mi viejo. Llegar a la noche. Y yo estaba sentado arriba del tablero de dibujo y... ¿Me ayudás con esto, con una lámina? ¿Cuándo la tenés que presentar? Y mañana. Se quedaba toda la noche conmigo, sin dormir, ayudarme a hacer una lámina de dibujo para que yo el otro día me sacara buena nota en la facultad o en el secundario, donde sea. Siempre estaba ahí. Y al otro día, o sea, era pegar todo el día y sin dormir a él al trabajo. Porque tenía que laburar sus nueve, diez horas diarias y... Y no te das cuenta de eso, te das cuenta hoy. Y sí. Y empieza así. Te das cuenta en los momentos, pero dejas pasar esos momentos. Y te acordás cuando no la tenés a esa persona y... Pero igual siempre lo reconocí y él me reconoció. En todo momento. Éramos amigos. Y eso es fundamental. Padre e hijo tienen que ser amigos en distintos momentos de la vida. De chico, de grande, no solamente de papá. Si el padre puede llegar a ser amigo del hijo, yo creo que es doblemente papá, ¿eh? Me parece que sí. Es lo que yo quiero lograr conmigo. Ser amigo también de él. ¿Y sos? Algo que sí. Todavía es chico igual. Todavía es chico. Todavía es chico. Le faltan otras cosas de vida. Pero yo creo que más adelante vamos a seguir siendo más amigos todavía. Que no quepa duda. Así que... ¿Y Olga, la mamá? ¿Qué onda? Ya lo hablamos el tema, pero... Niña, mi vieja es... Como dije, nadie se atreva a tocar a mi vieja. Es lo más grande que hay. ¿Qué se puede decir de la vieja? Está en todo, en todo. ¿Te acompañó siempre? Todo, sí. Era el cafecito a la madrugada, yo haciendo las láminas, terminando una entrega de facultad. Yo pensé que no había nadie en la casa, ¿viste? Y cómo voy a hacer el café. No, ya ella abría la puerta del living, me iba a la oficina y ya venía con la bandejita del café a las cuatro de la mañana. O sea, no había dormido. Estaba ahí, escuchando la radio, mirando la tele. Nada más que para que yo tuviera el café calentito a las cuatro de la mañana. No, impresionante. Hasta hoy día también es así, ¿eh? ¿Sí? Esele rico, Olga, el café. Buenas noches. Sí. Mirá que voy a tomar un cafecito por allá, ¿eh? Sí, sería bueno. ¿Está mi hijo por ahí? Hola, mamá. Sí, acá estoy. ¿Qué haces? Escuchame, hijo mío. Sí. Vos sabés que te quiero incondicionalmente, ¿no? Sí, obviamente, sí. Que siempre quiero estar a tu lado. Y lo estás todos los días. Para lo bueno y para lo malo. Estás todos los días para lo bueno y para lo malo. Sí, sí. Lo reconozco que es así 24 horas. Gracias y gracias por ser como sos, con tus buenas ocurrencias, que nos hace pasar unos momentos muy agradables acá, con tu hermano, y que tenés muy buen sentido del humor y sos muy buena persona. Por eso que te quiero y no puedo decirte más porque sería inconmensurable decirte algo más. Qué impresionante. Qué impresionante. Hola. Sí, la estamos escuchando. Estamos escuchando más. Estamos escuchando atentamente sus palabras. Y lo bueno es que estás ahí, que te tenemos... ¿Me escuchás? Te oigo. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahora. Bueno. Y menos mal que estás ahí para que te tenemos. Gabriel y yo te tenemos ahí y por suerte estás. Sí, bueno. No puede estar papi porque se fue, pero... Y papi de algún lugar te estará mirando. Sí, es lo que yo creo porque está ahí. Porque te quería demasiado. Mucho. Sí. Era mutuo todo esto. Sí. Pero bueno, estás vos ahí para hacer frente a todo lo que estamos viviendo en este momento. Te vas a estar para verlo siempre. Sí. Así es. Señora Olga, muchísimas gracias por haber estado a través del aire, a través de participar en este día, en el cumpleaños de su hijo. No, muchas gracias a ustedes por querer a mi hijo. Se lo merece además, ¿eh? Se lo merece. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Muchísimas gracias por estar. Que Dios la bendiga. Gracias. Chau, un beso más. Adiós. Chau, chau. Hasta luego. Hasta aquí, señor Rosal. Esto es fuera de aire. O fue. Para usted, fuera de aire. Bueno. ¿Qué le pareció? No tengo palabras. O sea, tanto para vos, Carlitos, como... Como para Diego, Gaby, toda la gente que hace el programa. Leito, que estuvo acá participando conmigo en todo el programa. No sé, no tengo palabras. Gente amiga encima. Los quiero realmente. Gracias. Me sale adentro decirlo. Me sale adentro decirlo. Sí, por supuesto. Cuenten conmigo para lo que quieran. Ya Diego eso ya lo sabe. Desde siempre ya se lo dije tantas veces. Y estoy ahí para lo que sea. Así que te agradezco muchísimo esta invitación y este programa, que para mí es único. Lo voy a tener guardado. Espero que se pueda grabar porque lo quiero tener para toda la vida porque nunca me hicieron algo así. Y me siento totalmente gratificado con esto, sinceramente. Te comento que Daniel de Grupo 1 desde Bolivia te deja saludos. Un gran abrazo. Mirá Dani, un abrazo grande para Dani. No nos pudimos comunicar lamentablemente. Tratamos todo por lo posible y nos pudimos hacer. Estaba en Bolivia, mirá. Exactamente. El polaco, bueno, un besote grande. Bueno, el polaco estaba grabando aparte con la banda. Exactamente. Andás a ver qué rincón de la tierra está en este momento. Exactamente. Por eso fueron las personas que nos faltaron, los faltantes de este programa. Pero bueno, hemos completado todo. Estamos realmente satisfechos de haber compartido con vos esta instancia. Sabés que te queremos de verdad. Lo hicimos porque te queremos que mereces todo lo que pasó y lo que te va a pasar. Que Dios te bendiga. Esperemos que la vida siga adelante y me siga brindando cosas lindas como esta, como estos momentos que son inconmensurables. Así te lo digo. Leíto, gracias. No, no. La verdad que un placer estar acá. Y la verdad que lo que hay que rescatar de José es que uno puede ser arquitecto, productor, albañil, cocinero, lo que sea. Pero lo importante es ser buena gente y por eso todo el llamado que tuvo, viste, toda la gente que te llamó, José, es porque sos buena gente. La verdad que sos buena gente. Eso es lo que me llevó a esta vida. Se puede hacer cualquier cosa en la vida. Y la verdad fundamental es ser buena gente. No hay otra cosa. Gracias, señores. Gracias a la audiencia, en serio. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Señoras y señores, ¡nos vamos! Ha sido un placer enorme compartir junto a todos ustedes estos 100 minutos a pleno, full de escala. Gracias a los que están allí de ese lado del Radio Receptor, acompañándonos como todos los jueves, llorando, disfrutando y viviendo las alternativas de cada una de las personas que se presentan y dialogan conmigo. Vos está en el aire, compaginación técnica, musical y dirección artística del señor Diego de Lucía. Mi nombre es Carlos de Solari. Simplemente les digo, reciban las bendiciones de Dios a todos aquellos que están de ese lado y que realmente les vayan bien las cosas. Cuídense, que es la parte más importante. Y vean la vida a pleno, que es la parte más linda de todo esto. No quepa duda. En la idea, dice eso. En la idea y realización está el señor Gabriel González. Hicimos para ustedes, junto a todo este equipo, humildemente, fuera del aire. Nos reencontramos el próximo jueves, ¿les parece bien? Un nunca chao, simplemente, hasta luego. Fue una realización de Punto Cuatro Productora.